Héctor, ya me oyes Es que no te escucho Ah, perdón Es que como estabas Hablando Es que estoy explicando este rollo A ver, creo que ya se me ve Quiero pensar que ya estamos en vivo otra vez ¿Ya me ven? ¿Ya pueden moverle a la configuración? Quiero pensar que sí ¿No? ¿No deja? Bueno, yo creo que Yo creo que va a tomar un tiempo En el que se vuelva a actualizar Esto de moverle, pero Pero, este Quiero que me digan Por ejemplo, ¿no te deje entrar todavía? Ya te leí, tiene rato Necesito que ustedes me escriban Para que ustedes cuenten Si es menos el tiempo que toma En el que yo reaccione a sus comentarios Pero se me hace muy extraño, Juan Que no te deje entrar, ¿eh? ¿Ya checaste dándole un Un, este, actualizar al juego o algo? Porque se me hace muy extraño Que no te esté dejando Perdón Pues aquí está Héctor conmigo Salud Héctorín ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A todos cómo están? Entonces, a ver Creo que, creo que ya todo está listo Hasta al menos para, para empezar así Pero Voy a, voy a estar checando lo de la Pues yo creo que, mira Lo que tienes que dar es en Steam Déjame ver si lo puedo mostrar Lo voy a poner aquí en la pantalla ¿Está aquí con el Juan, pues? Es que dice que no lo deja entrar Ve, aquí en clic derecho Y checa en propiedades Y en actualizaciones Y checa que esté actualizado, bro Para que no te, no te cause rollos Para que no te cause pedos Ve si puedes entrar así Actualizándolo Este Estoy esperando al dragón Se supone que ya venía, pero Y si entra Juanito Pues ya somos más Checa el oído de Te Dije Y este Ok, amor Este Entonces, miren Ahorita, por favor Cualquier Cualquier cosita que noten Si Este Avísenme Avísenme Cualquier cosa Porque Si quiero Dejar ya como de cajón Una configuración En la cual, como les digo Ustedes puedan interactuar Pues Más pronto conmigo Está en auto update Qué raro, cabrón Qué raro que no te esté dejando La neta no entiendo No entiendo qué puede ser Pero qué te dice O sea, qué te manda Qué extraño, eh ¿Por qué no te vas a descargas? ¿Por qué no te vas a descargas? Y en descargas Este Checas que no tenga Alguna descarga atorada Que no te esté avisando A ver Déjame Acá me voy A ver Si quieres Mándamela por el Discord Es más fácil A ver Ah, es verdad Este Ya Mañana En la pestaña De mi canal Voy a poner una imagen Para que vean Cuáles son Las nuevas badges Que Mine hizo Para el canal Están geniales Cuando son suscriptores Ya pueden tener Su medallita Un casco de guerrero Dependiendo El tiempo que lleven De suscripción En el canal Mañana voy a poner Una imagen Donde estén todas Y cuánto tiempo Deben de tener Suscritos al canal Para que tengan Ese badge Por ejemplo Mine Ya tiene El de 6 meses El casquito rojo Entonces este Mañana Mañana lo hacemos Mañana ponemos La imagen Ahí en la pestaña Del canal Para que lo chequen A ver Déjame ver Este Avísame Cuando me mandes La La screenshot Para que yo lo pueda checar Porque se me hace Súper raro Te lo juro Súper Súper raro Súper raro ¿Qué? No te entendí Nada Dice Pedro ¿Qué? ¿Qué? Creo que Juan Si ya me mandaste Eso no me ha llegado ¿Eh? ¿O no me lo está marcando El Twitch? Por eso te decía Que me lo mandaras mejor Por el Por el chat De De Discord Sería más fácil Bro O Por ¿Cómo se llama? Por aquí Por Steam Por donde se te haga más fácil No me acuerdo No me acuerdo Como las Como las muestras Te oye feo eso ¿Verdad? ¿Cómo las muestras? A ver Este Déjenme Ya para que empecemos A jugar Pues nada más Falta dragón Y falta el Juan Yo ya estoy aquí En el Sí, sí, sí Yo sé, yo sé, yo sé Por eso te digo Nada más falta dragón Y Juan Pero Pero No sé Qué onda No sé En cuánto tiempo Voy a entrar A ver Estoy pensando ¿Qué podría hacer? ¿Por qué no te deja entrar? Estoy pensando Pero no sé No sé Qué onda Te juro que me estoy rompiendo la cabeza Pensando Qué puede ser el problema Que tienes De que no te dejes jugar Porque ya El Twitter De estos chavos Ya sacaron El día de ayer Que ya se ve arreglado Todo el problema De los servidores Entonces No sé No sé qué puede ser Pero te lo juro Me saca de pedo Mientras te invito Este Héctor Ok Sí, claro Voy Vamos a ver Pues aquí me sale Juan Voy a invitar A pinche dragón Sí, ya lo vi amor Pero Ahorita no No me dijo Temprano Si me hubiera dicho Desde temprano Hubiera yo jugado En el play Hoy en la noche Del stream Pero pues no me dijo Y aquí ando ya en la PC So sorry No me avisó No me avisó Saludos aventurero Pachi Es que no me avisaste Temprano Me hubieras dicho Temprano Y hubiera hecho El stream En el play No en la PC Pero no me avisas Pachi Es mal No me dijiste Nada Entonces Ya estoy aquí Ya estoy en vivo Igual y más tarde Si te vas a desvelar Igual y más tarde Entra al play Y lo jugamos en el play Que no me avisas Pachi No me avisas Porque eres así Entonces ¿Qué hacemos? Simón 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 En la noche Mañana en la noche Por cierto Mañana ya no va a haber Partida de Calabozos y Dragones De hecho Creo que ya no va a haber Calabozos y Dragones Por un largo tiempo Ya que Me han quedado mal Varias veces seguidas Por eso no hemos jugado En tres meses Y la neta Ya me cansé Les soy sincero Tengo la paciencia Muy, muy, muy cortita Hasta mucho aguanté Que me estén cancelando O que la gente falte Y no me avise Más que El mero día Sabes que no voy a estar O Y así Porque los que juegan Roll Los que juegan Calabozos y Dragones O cualquier tipo De rol Vampiro Lo que sea Saben que hay que Preparar una aventura Y eso a mi me toma Toda la semana O sea Yo estoy Escribiendo Y estoy Acomodando Encuentros Y todo Para que A la mera hora No me digan nada Y pues como que No es verdad Como que no se vale ¿Verdad? Pues si wey Pero Pero que quieres Que yo le haga O sea Tú bien sabes Ya que ahorita eres Doño el master También Tú sabes que esa madre Es una chinga En serio Es una chinga No es que yo no No es que yo sea mamón En serio No es eso He jugado rol Por años Más de dos décadas Pero Neta señores Si tienen una mesa de rol No le queden mal A Doño el master O al menos avísenle Con tiempo De que no van a jugar Porque está cabrón Que uno Se rompa la madre Escribiendo la aventura Y todo el rollo Para que a la mera hora No lleguen O Cosas por el estilo Imagínense Que es lo siguiente O sea Yo planeo los combates Planeo los encuentros Las trampas Todo Basado en el número De jugadores Que es la aventura O sea Que me falte uno Pues no hay pedo Yo lo manejo Pero que me falten tres Cuatro siempre Eso me desajusta todo Para los que si tienen El compromiso de venir Y no es justo Que por los que no vienen Y no avisen a la mera hora Los que si vienen Se mueran Porque el encuentro Se vuelve más difícil Porque no están los demás Entonces no es justo No es justo Y ahí es donde La neta Si me caga Bueno pues yo creo que Vamos a jugar nosotros Porque El juego ya no me contesta Y Y dragón tampoco Listo pachi Dale Dale Ya si veo que Si veo que no entran En dos partidas Más wey No 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 Nada 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 Vamos a jugar un rato Esto Ya si no vemos Que pedo Ya estoy listo Ah pues igual Podemos ir al Después al RIM ROYAL Ya está Ya lo dejé actualizado Ah ¿Por qué ¿Por qué no le tomas Screenshot Con el teclado Este Y me lo mandas Por Discord O por No sé Más fácil Más fácil Pero es que te digo O sea Si lo que te marcas Es un error de conexión A lo mejor Lo que tienes que hacer Es darle Reparar al juego A lo mejor Se rompió Algún archivo O algo No sé Igual estoy pendejo ¿Verdad? Eso es factible Bastante Con el botón Que dice Imprimir pantalla Está arriba De Del insertar Entonces En vez de que Se lo tomes Con el Sale Pedrito Cuídate La la ganen Pachi Falta este andarle Ready Para esto Si, si, si Ahí voy Quiero ser diferente A la otra tipa Para que veas Cuál soy yo Mira yo voy a andar Con esta madre De De cajera Sí Sí wey Para que Para Para que Me distingas Ándale Ya vi que todo Es la que trae Pero De todas formas Si pueden Avísenme Lo de la configuración Del stream Es que lo que dije Al principio Del stream De hecho Lo corté Y lo volví a iniciar Para cambiar Unas cosas Pero Twitch me dio Tengo la facilidad De poner optimización De latencia Entonces ya lo active Se supone Que con la configuración Que yo tengo Ustedes deben De ver mis reacciones Más pronto De lo normal Por ejemplo Lo normal son 15-20 segundos De diferencia O sea Ustedes me escriben Yo los leo Les digo Algo Pero solo Ustedes lo ven Dentro de 15 segundos 20 Se supone Que con esto Hay un rango De entre 2 A 10 11 segundos O sea Es una reducción De tiempo Considerable Pero También hice Algunas configuraciones En cuanto al Renderizado Todo ese tipo De cosas Para que ustedes Puedan ver El juego Bien Puedan ver Clarito A buena calidad Y este Y creo que a partir De mañana Ya se va a poder Otra vez Porque cuando Hago esos cambios Tardo un día En que Twitch Me vuelva a activar La opción De que ustedes Puedan moverle A la resolución De su stream Ahorita está 1080p A 60 cuadros Que es lo normal A lo mejor Al rato O mañana Ya se puede Bajar a 720 Y todo esto Pero Es más que nada Para que ustedes Me digan Si se ve bien Si se traba Si se oye culero El audio o algo Para que yo Lo tenga en cuenta Y pueda estarle Moviendo a las configuraciones Ya te vi Paché hermano El detalle Es aquí Que yo les quiero Dar un stream De calidad Entonces Para que esto suceda Necesito de su feedback De la retroalimentación Que ustedes Como viewers Me den Y es que me digan Oye Suri ¿Sabes qué? Se ve cortado O se ve lagueado O se pixela Alguna pendejada Así ¿no? Entonces el tipo De cosas me ayudan Para que yo les pueda Dar una configuración Óptima Que incluso Con bajas conexiones Ustedes puedan disfrutar De las streams Sin que se les trabe Sin que haga buffering Y ese tipo de mamadas ¿Vale? Porque lo importante Lo importante aquí Son ustedes Entonces Este ¿Un ítem verde Es mejor que un amarillo O el amarillo es mejor? El amarillo Tengo entendido Es mejor Ok Dejé un botiquín Aquí en el sótano Ok Era verde Y agarré un amarillo Ok 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 Juanito Cuéntame Ahorita lo checo Oye es la coneja No mames La odio Esa madre Nunca le puedo huir No me lo vayas a atarde Para acá Ya casi termino Con este La vi este a lo lejos No pero no me vio Ok Ahí voy ahí voy Ahorita lo checo ¿Te acuerdas del granero En donde No es cierto El último Fallé el último Va a venir por mi El granero ¿De qué? El granero En el sótano Ahí es de Sí, sí, sí Dejé el botiquín Va güey Ya la aprendí Vierga güey Ya cayó ese cabrón Hola ¿Me escuchan? ¿Qué onda dragón? A la vierga Ya que iniciamos Estuve esperando Pachi del mal Sí güey Es que tuve un problema Dale güey ¿Todo bien? Este... Pues falleció El hermano de mi abuela Uh... Mi más sentido Pésame carnal Ni modo Igual Gracias Lo lamento Me lleva ¿Vas a jugar o Te vas a tomar El tiempo Para No, sí Dale, dale Bueno Ya me vio Vamos a terminar Este entonces Estamos empezando Ok Carrito draco A la verdad Dejé un motor A la mitad De este por acá Por... Ya no vi Creo güey Por este... Por el granero Voy a tratar de ayudar Al que está colgado Ya, ya, ya Lo saqué Voy a... Estoy reparando otro Que está aquí por el... Por el maizal No, a la verga Está cerca de mí Ahora no se le puede cambiar La configuración Ahorita no güey Porque hice unos tweaks Es lo que estaba yo diciendo Pero... Espero... Que en un rato O mañana Ya está Ya esté listo otra vez Eh... Le estaba comentando A los demás Que... Twitch me dio Una opción Que se llama Stream de baja latencia Se supone Que es para que yo Pueda interactuar Con ustedes De forma más rápida Y... Alan está muy cerca En el sentido De que Cuando ustedes me escriben Yo lo leo Y ustedes van a ver Mi respuesta De forma más rápida No tan tardada Entonces por eso Es que ahorita No deja moverle ahí Pero en eso andamos Ahorita voy por ti Héctor Aguántame Sí, 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 sí Estoy rompiendo otro Otro totem Aguas que por acá Andan rondando Sí, estoy rompiendo un totem Ahí voy, voy Voy por ti ¿Te bajaste? Este, no ¿No? ¿No te bajaron? Ah, no, sí, sí, sí Me bajaron Ah, lol ¿Cómo uso mi botiquín? O clic derecho Dejé Dejé uno a la mitad En el maizal Y ahorita Y ahorita viene atrás de mí ¡Viene atrás de mí! ¡A la verga, güey! ¡A la puta! ¡A la odio, güey! ¿Terminaste el del granero? ¡No! ¡A la verga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está cerca, güey! ¡Está cerca, está cerca! ¡Ay, güey! Sí, es cierto Ya la vi ¡A la verga! Le pegó a otro, güey ¡No! Este pendejo La trajo hacia mí Pero sí puedo terminar El que está yo haciendo Cúrate, Pachi Te voy a ir ¿Cómo es que me autocuro? Ahí está ya Es que como estaba yo pegado A la madre esa No me dejaba Verga Ya va a ir Otro, güey Dejé Estoy terminando El del maizal Y dejé uno Que está detrás Del maizal Donde están las maderas, güey A la mitad Un generador Ahorita ¡No! Este verga, güey No, eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo Ahí está Solo este y ya, güey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Coño, ya que le habías sacado El good skill ¿Te pegó? No, no fue a mí, güey Ya murió ese verga, eh ¡No manches! ¿Qué? ¿Te bajó? No, 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 no No me bajó Pero este Alejala, güey La estoy terminando La estoy terminando Dale, 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 dale ¡Listo, Pachi! Voy a la puerta Que está cerca Del donde Lo desactivamos Perdón Donde la activamos Lo desactivamos La que está hasta el fondo Bueno, si la puedes abrir Ábrela, güey Yo voy a abrirla de acá Entonces, ¿qué, Dragon? ¿Cómo ves el stream? ¿Se ve clarito? ¿Se corta, culero? ¿Se ve mejor que antes? Pues yo lo veo bien Se ve Se ve bien No, no se me corta No se traba ¡A la verga! ¡No mames! ¡Eso intento, Pachi! ¿La abriste? ¿Dónde, dónde? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, sal, sal, sal ¡Escapa, escapa! Ya me, ya me escapé Ya me escapé ¡Hala, verga, güey! No sé si voy a poder escapar ¡Escapa, tú, escapa! ¡Tú puedes! ¡Tú le das, tú le pegas! ¡Iji! No contaba con que tenía sprint Y me pegaba ¡Ja, ja, 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 ja! Ya escapé Ahorita te invito, Dragon Déjenme nada más Checo el mensaje de Juanito Que no se puede conectar todavía ¿Qué le dice? A ver, dice ¡Oh! Ya veo, güey Ya veo Juan, lo que sucede Es que al parecer Está detectando Que modificaste La integridad Del caché del juego Al parecer En los archivos locales En las propiedades del juego Algo cambió Dice Paquete de contenido Si, algo Algo le moviste O algo le movieron A tu A tu carpeta Del juego Que se jodió Yo creo que la solución Es Reinstalarlo, cabrón, eh Posiblemente Reinstalar O darle A la herramienta De reparación Yo supongo Que debe de tener Herramienta De reparación Déjame te digo Cómo se hace Vamos a ver Si lo tiene Dice Ahorita te digo Déjame ver Propiedades Vamos a ver Si hay una propiedades Vamos a ver Mira Fíjate Fíjate esto Le das click Derecho al juego Y te va a salir Esta ventana Te vas a archivos Locales Este Y dice Verificar integridad De los archivos Le picas ahí Si Para que haga Una revisión De los archivos Del juego Y trate de repararlos Sin que tengas Que reinstalar Si logra Corregir el error Ya te debería De dejar entrar Si Te debería De dejar entrar En teoría Pero sería Cosa que lo cheques O sea Así como te digo Eh Click derecho Sobre la pestaña Del juego Le das hasta abajo En propiedades Y en esa ventanita En archivos locales La tercera pestaña Ahí busca el que te digo Si quieres te espero Mientras Voy a invitar a Estos cabrones A ver que pedo Ok Si Tiene que checarlos Va a tardar tantito Dependiendo Que tan grande Sea el daño Va a tardar un poco Pero a ver Vamos a ver De todas formas Te dejo la invitación Por cualquier cosa Esperamos unos Dos, tres minutitos Si ves que toma Mucho tiempo Avísame Para Pues para darle un juego En lo que eso termina De hacer revisión ¿Te parece? A ver Déjame ver Listo Si déjame ver Si tengo Dice Ah mira Ella no la pacheo tanto Ah ok 50% Esperamos Pachi No te preocupes De justo cuando Nos cayó la coneja Wey Le había dado Al Al Medidor blanco Wey Al Raid Lol Y ahí valió Madre Pero aún así Salimos Si ya sé 4 mil Maldita sea De hecho ahí la hiciste Chibona Porque la La Trajiste Si No mames Wey Hace cuenta que le di vueltas Así donde estaba yo Y como que se perdió Y ya me fui por otro lado Entonces que dragoncito Que vas a llevar Me llevo un botiquín O llevo herramientas Botiquín Porque ustedes no traen Perdón wey Discúlpame Déjame Cambio A una herramienta Wey Jejeje Y Vamos a A espesar La niebla No A ver Los ítems Están así El rojo Es el mejor De todos Ajá Morado después Luego amarillo Verde Amarillo Y café Ok Y después el café Ah ok Tiré mi botiquín verde Por uno amarillo Antigui No Ni pedo Parche A ver Quien es quien Déjame ver Ok Ya ya Noté Se quedó en 98 A lo mejor ahorita Termina wey Vamos a esperar tantito A ver si Juan entra ¿No? De una vez Si Eh Wey Ayer se puso Demasiado Intenso El Warhammer Demasiado No sé Por quién Será ¿Por qué te ríes Como pelotudo? Wey No está diciendo Que sea mi culpa Era el pinche Juan Que a cada rato Nos mandaba Hordas Y hordas Wey La neta Si Pero el pendejo De Héctor Dice Que por qué me río O sea No mames Wey Era Juan Wey Y luego Todavía Mine Nos mandaba curaciones Así de Ay pobrecitos Se los está llevando La verga Hay que ayudarnos Wey Pobres Pachis Pacheadores Wey Que onda Juan ¿Avanzó? ¿Ya quedó? Después Mine Ya no puso nada Porque No si ponía No si ponía Lo que pasa es que Cuando Juan ponía una cosa Y ella ponía otra Quedaba empatado Porque nada más Eran un voto Y un voto Si alguien hubiera votado más No hubiera pasado eso Entonces cuando quedaban empatadas Las barras Este Tenía que Decidir el juego O nos ayudaba O es Ahí era al azar Dice Dos archivos Han fallado en ser validados Y deben ser readquiridos Si tienes que reinstalar Entonces Pachis Vas a tener que reinstalar Pues a darle Vas a tener que borrar Y reinstalar Algo se corrompió Eso pasa cuando eres malo Cuando mandas a las hordas ¿No? Alguien está ardido Wey Viste el clip Que me sacó Mine Wey ¿De qué? El de la puntita Ah, sí Pasado Es porque soy negro Perdón Wey Perdón Yo creo que el problema Es la configuración Que hice ¿Qué hago? ¿Será que lo vuelvo a tumbar El stream? ¿Por qué? Es que se está trabando mucho Por los settings Wey O sea Te digo que lo que quiero Es que no No este ¿Cómo se llama? No Que no haga eso O sea Que no les pida Tanta conexión Pero a la vez Pero a la vez Se vea bien ¿Me entiendes? Se supone Que así como lo puse Está igual que siempre Pero A ver A ver ¿Qué fue lo que cambió? Realmente no cambió nada ¿Qué fue lo que cambió? A ver Este Creo que esto Si me deja cambiarlo Vamos a ver Si se nota El cambio En los colores No 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 tiene caso Que yo lo cambio Ya estamos por entrar Pache Si lo estoy viendo En el otro monitor No te preocupes Ok 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 15 minutos Reinstalando O descargando A la mecha Tiene buena conexión Si yo creo que si Si es descargando En chinga Si es Reinstalando Si se va a tomar un rato Pero pues Velo de esta forma En lo que terminamos Este juego Tu ya reinstalaste Ahorita que termino de reinstalar Nos pasamos al divinity Si El mierda Oigan Estoy reparando uno Con coctelcitos No se quien llego ¿Quién llego conmigo? No puedes quitar las trampas Con la herramienta ¿No? Si necesitas la habilidad Si alguien lo trajo Tu verdad Pache del mal Yo no Yo estoy que estás armando Una trampa Hice ruido Lo voy a alejar Alájelo Me encontré un motor Encontré otro Y encontré un totem Lo voy a romper Ching, 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 ching Siempre le da primero a Héctor Sí, ve Héctor Eres nuestra salvación Ándale En el mundo de rol ¿Sabes cómo se te conoce? Como La carne de cañón Oigan Este güey tiene un perk Que nos quita El ¿Cómo se llama? El rango No, el rango de De acertar La prueba La prueba ¿Ya viste? Sí El mierda Dice Jaja Que bueno Que le voy a dejar Me los hago morir Estoy en el sótano A la verga Pues espérame Porque tengo que esperar Que ese güey Salga de ahí Para arriesgarme Nada más avísame Si puso trampas No, no puso trampas No, no puso trampas ¿Ya se fue? ¿A menos acá abajo o no? ¿Ya se fue? Sí Aguanta Viene para acá Voy a reparar este Y ahorita voy por ti Sí, sin peros Ese güey tiene Verga Ya le pegó al ever Y a mí también Puta madre No, 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 no Ahí voy Ahí voy por ti Ahí voy por ti Está entretenido con ellos Voy a aprovechar ahí por ti Nada más no lo traigan Ah, qué poca Me había saltado bien Púrala Ah, la madre Cuidado, va para allá, eh Verga Me metieron un Voy por ti, Dragon Voy por ti, voy por ti Sí, sí, sí ¿Uso trampa? No Debe estar por aquí cerca, eh Sí, iba para allá Al sótano, güey Viene de regreso Corre, corre, corre Güey, saqué un logro Tienes mi apoyo No mames ¿Cómo me encontró? Ah, su merda Por la sangre, güey Si no te curaste Vas dejando un rastro de sangre Pero quedó un chorro de sangre Qué mamada, güey Sí, si te metiste a una A un escondite Dejas un chorro afuera de sangre, eh Me soltó, eh Güey, ya bajó a los dos, Dragon Sí, es lo que veo Ya quedó este Voy a tratar de ir por ustedes Voy Igual, si no se puede jugar este Podemos jugar el real rollado, güey También ¿Está aquí? ¿O no está aquí? Para que yo los levante Ok, voy por este güey primero Voy Ahorita voy por ti, eh Gracias ¿Te curaste? No No, no, no No importa, no importa Es que se me pega Es que se importa Verga, güey Verga, güey Se importa, Pachi Porque... Sí, vete, 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 vete Te digo, se importa Verga, creo que viene siguiendo este güey Y me lo va a traer hacia mí, güey Ve Déjate de mí, Pachi Lo que quiero es que no te me acerques Lo veo Lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Viene por la orilla del mapa, güey La orilla del mapa Me viene siguiendo a mí, güey Pues igual y podemos cambiarnos al rem royale, eh Lo que descargas este No hay pedo, güey Dale, damos Voy por... Voy por dragón, güey Sí, 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 sí ¡Uy! No puede ser Ya había brincado ¡Hala! Ahí voy, güey, ahí voy Va para allá, va para allá Cuidado Ya lo vi Me dejó tirado nada más, eh Va por usted, va por usted Ya me vio, güey Ya me vio, ya me vio, ya me vio ¡Pues nos vemos, Pachi! Yo ya tengo toda la recuperación Ya nada más es un toquecito ¡Ah, me dio, güey! Hizo launch, hizo launch ¡Ah, la verga! Me vino a meternos ahí un gancho, güey Yo ya estoy recuperado ¡Ah, ya me llevó la verga, güey! Ya me cerré yo solo Ya me llevó la verga, güey ¡Me dejó tirado, eh! ¡Va por ustedes! Sí, 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 es lo que está haciendo Está farmeando puntos, güey Está por la casa del sótano, eh La casita ¡Ahora voy por ti, Pachi! Mientras voy a tratar de recuperarme, güey Lo que llegas Para que sea más rápido Vamos a correr para allá, güey No, 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 porque los va a seguir, güey Nada más que venga uno Pero es que por aquí está, por aquí está Sí, por ahí anda, eh Por ahí anda No, sí, sí, güey, ya lo acabo de ver Pasó de mí Voy a seguir reparando este pedo Gracias, güey ¿Para dónde, dragón? Por donde venías, creo, güey Por donde venías Sí Porque sabe que estoy aquí tirado, eh Allá viene, güey No, está en la casa del centro, güey Vamos a reparar Mente Dime, me vio, este, está cerca por donde estoy yo No, por ahí fue donde me trabé, güey Sí, eso fue lo que me jodió En la casa de Mickey Mouse Vengan, ya morí Esto es todo, Pachi Ey, está cerca de mí, eh Me va a pegar, güey Aquí lo tengo al lado, güey Ya me agarró, güey, ya me agarró Lo voy a distraer, güey Ya, que me mate a mí, güey, pero Váyanse Me salió uno seguidito, güey No mames, cómo me caga que me pegue cuando ya crucé la ventana, güey ¿Verdad que sí? Va por ustedes, eh Ah, no, no, no No, 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 está acá conmigo, güey Está acá conmigo Viene por mí, güey Va a poner una trampa donde estoy tirado, eh Escuchen, donde estoy tirado hay una para saltar No salten por ahí porque puso trampas, eh Va por ustedes, ya los vio Ya los vio, güey Yo estoy dando el rodeo, eh No sé quién está en la casa Yo no estoy en la casa Yo voy a por ti No, no vayas a brincar por ese lado, eh Ahí están las trampas Ok ¿Me puedes ver que voy cerca? Sí, 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 sí Sigue, 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 sigue Sigue, ahí no hay pedo Aquí donde estoy tirado No vayas a entrar de un salto Porque te va a agarrar la trampa Anda, por ahí vas bien, por ahí vas bien Ahí no hay trampa Aquí estoy, güey Sí, sí ¿Ya viste la trampa? Está ahí en la ventana Eso, vámonos La trampa está detrás de ti, eh Te estoy toqueteando todo Ya vi, güey Me estás manoseando, güey Me estás manoseando la negrita, güey ¿Dónde te agarró, güey? La choza Me voy a colgar Está mal, güey Está cerca Sí te llevó a colgarte, güey Sí, güey Está cerca de él Puta, oye, qué pedo No me hizo prueba de De esa madre y explotó Uy, qué mamada, güey Me alejé de ahí, güey La madre, güey La madre, güey Ahorita voy por ti, güey ¿Dónde estás? Ya te vi Trataré de rodear todo, güey Estoy cuidando porque anda por aquí Estoy dando la vuelta larga, güey Para revisar Está por la choza Está por la choza Está conmigo, güey Está conmigo Está conmigo No, ya se alejó Se alejó, se alejó Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está ¿Qué empieza a forcejear, eh? Ahí voy, güey Ok Ahí voy, güey Ahí voy, güey Ahí voy por ti Héctor, alejalo de ahí, güey Pues ya te agarró No, no, no Solo me pegó, güey Ahí voy, ahí voy, dragón Ya veo, ya veo, ya veo Ya veo, ya veo Está atrás de mí, está atrás de mí, eh Ahí, ahí trampa No Vámonos, güey Vámonos Ya luego nos curamos Ven, aquí, ven, aquí ¿Dónde te fuiste? Estoy atrás Ahorita me curo, ahorita me curo Eh, lo oigo Va por, va por donde está dragón, eh No sé dónde está dragón, güey Ando buscando un generador, güey Que no esté tan expuesto Por donde está un generador de Daikiri Reparado Casi cerca de la Del granero Ahí hay otro de Daikiri Que está a la mitad, güey O un poco menos de la mitad Pero es que si ya lo pateó, no, güey Estoy tratando de reparar este, güey El que está por la grúa La grúa amarilla Me vio No lo traigan a la grúa No lo traigan a la grúa ¿Te agarró? Sí, y él va para la grúa, eh Ahorita voy por ti, güey ¿Te bajaron? Sí, ya me bajaron Ya casi acabo Ya casi, ya casi, ya casi Ya está este Y este Ay, y este Ay, y este también Todo tuyo Pachi del mal Estoy cerca de la grúa todavía, eh ¿Dónde quedó mi generador? Por aquí estaba Está cerca de mí, güey Se alejó ¿Y de mí? Ah, la verga Alguien cayó en una trampa No, la desactive Ah, bien Ah, coño ¿Te agarró? No, no, me... ¡Va por ti, güey! ¡Va por ti! Ya lo vi Un generador más Por Eber Este le pegó a Eber, eh ¿Está alejó de ahí? Un poquito Ahí voy, güey, ahí voy Está lejos, sí, está lejos, eh Aguas que el que está agachado Va por ese rumbo Y acaba de tirar a Eber Sí, ya lo vi ¡Vete, vete, 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 vete! ¡A la mar! ¿Cómo me alcanzó tan rápido, pinche puto? Necesitamos un generador más, güey Acá está, güey Está enfrente de mí, güey Pero Ese está muy expuesto Donde está él, güey Ese güey se la pasa Rodando ese lado del mapa, güey Aguas que va atrás de alguien, eh Estoy aquí en el daiquiri Eres tú, dragón Sí, soy yo Creo que va por Eber, güey Sí Mientras no lo traiga para acá, güey Todo está bien No, 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 no está Ya lo tiró, eh, dragón Ahí está al lado de nosotros Aprovechen, aprovechen A terminar de reparar Acá hay otro motor Igual estoy enfrente de él Llevo la mitad de este ya, eh Aguas que anda ¡No! Reventó, güey Simón, güey El doctor es el que viene Está en cuidado Sí, sí, sí Sabe que estoy aquí, güey Sabe que estoy aquí Lo voy a distraer Ve por ellos, güey Ve por ellos Lo estoy distrayendo Si terminas de rechecar No, me vio, güey Vete a la verga Me vio, güey Ya me agarró, güey No lo vi que estaba ahí, cabrón Me va a colgar, güey Me va a colgar Me va a colgar Sí, sí, sí Ya reparo Reparen, aprovechen, aprovechen Me va a llevar a un gancho especial, güey Ya me colgó ¡Ay! Hasta adentro, panchita Es la primera vez que me cuelga, eh Va por ustedes ¡Puta madre! Va por ustedes Sí, ya sé Terminan el generador, güey Hay tiempo suficiente para que yo, este Aguante aquí Y abra la puerta, es más Creo yo Yo así bien vergas y me muero, ¿no? Al menos no es Freddy, güey Gracias, güey Gracias, vámonos, vámonos Ahí viene, güey Vámonos, vámonos Distraiganlo, distraiganlo Ya casi acabo Viene por mí, güey No, va por ti, güey Va por ti, güey Si lo enciendes Abro la puerta Estoy al lado No, viene por mí Me está siguiendo todavía Ya me vio, güey Ya me vio, güey Ya me vio Ya me bajó, güey Ya me bajó Ya estoy muerto, güey Va por ustedes, va por ustedes, va por ustedes Abran, güey, abran, escapen No te levantaste No, a mí ya me bajó, güey Yo acá estoy tirado Va por ustedes a la salida Va por ustedes a la salida Está cerca de mí Está en la salida, eh Está en la salida Dragón, hay una salida aquí atrás de nosotros, eh Sí Voy por ti Si puedes moverte para acá, Pachi Voy, güey Voy yo para allá, eh Creo que te vio, eh ¿Te levantaron? Sí, ya me levantaron ¿Qué verga fue eso, güey? Fallé el check Corre Eso fue una trampa Ya corre, ya corre Ya olvídalo, ya corre, corre, corre Ya está abierto, está abierto Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Vamos, 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 vamos ¡Hala, virga, Pachi! Volví por ti, papu No, mames, güey Mira, y saqué Saqué el ritual, güey Creo que se escapó, eh Y saqué el ritual, Pachi 30.000 ¿Cuál es el ritual? El mío era huirle dos minutos Con esta tipa a ese, güey Ah, ya escapó ¿Se escapó? Sí Ah, güey Ahorita te invito, Juan Ah, ya escapó Ah, ya escapó Ya vamos, no escapó Definitivamente, ¿no? ¿Cómo es la frase? El mierda El mierda Nivel 15, Pachi ¿Qué perk me pongo? ¡Manos! Ah, gracioso Ahí tenías que decir Dios, eso no lo veía venir A ver, aguántame, aguántame Quiero ver algo, güey Es que estaba yo viendo Que creo tengo suficiente dinero Para comprar El santuario de los secretos, güey Sí, güey Tengo 3.647 Y valen 2.000, güey ¿Cuál me recomiendas comprarme de estos? Para ya tenerlo desbloqueado Pero es que no todos te dejan Este, comprarlos O sea, por eso De estos 4, ¿cuál me deja? O sea, ¿por qué, por qué no? Porque te pide la expansión No, porque hay algunos que te piden Este, células auricas No, pero estos únicamente valen 2.000 Este, fragmentos irisados Todos ¿Qué vas a comprar? Mira Eh, me metí al santuario de los secretos Ajá Y está, hijo de las sombras Las perk Ajá, es lo que te estoy diciendo Porque hay unos para asesino Creo es el de hijo de las sombras Y el de Y el de maleficio El tercer sello Gracias, amor, por el carrito, eh Pero este Pero también está el de empatía Y el de farmacia Hay dos güeras pirotas ¿El de empatía, güey? O el de farmacia Dices Se te da bien encontrar medicina Puedes registrar Ah, pero es para registrar cofres, güey Mejor este, ¿no? Aunque yo voy a guardar los fragmentos irisados Para comprar personajes Ah, ¿sí? ¿Se puede? Sí Por ejemplo, la chinita te pide 9.000 fragmentos Ah, la puta Ah, la verga de él Que no puedes comprar A mí me faltan 4 ¿Te faltan 4 o 4.000? 4.000 ¿Y estos cómo los sacas? Ah Jugando Sí, jugando los sacas, güey Pero estos cambian cada semana, ¿no? Los del santuario Sí Sí, los del santuario cambian cada semana Lo que hice ahorita con este es ya desbloquear esa madre, ¿no? Sí Para todos A ver, los invito Ahorita te invito, Juanito A ver, espera A ver, Juan Héctor el manco Dragón el manco ¿Sure ya era el manco? Ah, no No, yo soy mancorel Mancorel Ahí está, pachi Déjame nada más pago mi red de sangre, güey Al menos lo que estoy haciendo es subir a varios a nivel 5, güey Para ya tener ¿Cómo se llama? Los perks, güey A ver, este, güey Pobre señor A ver, ¿qué tengo de...? Tengo un señor un soporte Güey, tengo que jugar con Bill, güey Escapa y sobrevive una vez con Bill Ah, pues voy a subirle de nivel a Bill, güey ¿A Bill Overrack? Sí, güey Vamos a ver, güey Vamos a subirle de nivel A ver, pues igual a Coach ¿A quién? A Coach Ah, el Coach era la onda, güey A mí me enculaba Nick Ajá, Nick igual era chido Nick era chido Nick era chido así, güey Dice, tiempo prestado Dice Orale Orale Orale, este güey está chido, eh No lo había visto Igual me pongo, cabrón Tiempo prestado Tiempo prestado Te invade una energía inesperada cuando salvas a un aliado de un gancho dentro del raid de terror Bueno, es lo que están haciendo eso Voy por algo de tomar Sí, mano Creo que... A ver Ah, Bill Overrack tiene Inrompible Inrompible te deja parar una sola vez cuando estás tirado Es lo que estoy viendo, güey, está chido, eh Me voy a llevar una caja de herramientas Y de ofrenda tengo el velo de Vigo Inicias tu prueba lo más lejos posible en el asesino Sí, chingue su madre Quiero escapar, güey Quiero andar de putito, güey Ya estoy listo, güey Listo y dispuesto ¿Cuándo? Siempre, güey Ay, 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 ay Ah, pero ayer Ah, pero ayer Ay, la rata Ay, me roban Ay, el asesino Nadie se esté bailando Ja, 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 ja Nada más voy a decir Que voy a aplicar Lo que ayer hizo Juan Pox O sea Hacia él Él nos estuvo salvando Apachi Voy a hacer lo mismo Es cierto, Juan nos estuvo salvando De nosotros mismos Supongo, a eso te refieres De nuestra estupidez No dejaré que ustedes se maten Yo los mataré Juan, entras Discord Ya estoy Yo ya estoy ready Ya estamos ready Entras Discord, Pachi del mal Eso que fue Fue una trampa Fue el trampero Fue el trampero Pues ya estoy ready Big Bark Me desconectó el servidor Ya vi Dale no listo Lo voy a dar atrás Le voy a dar atrás Voto a Héctor Voto a Héctor Sí Dale atrás Un viejito bailarín Va va Ahí está Ya les invité Pero que se porta No hay Qué pedo Para alcanzar los 90 Margaritas heladas Va a faltar un chingo Pero Cuando vas subiendo de nivel Te van dando De esos De los Blood Shards Eh, sí Los Cirrilles and Shards Sí Cada vez que subes de nivel, ¿no? De cuenta Sí ¿Cuántos te dan? Este No me acuerdo 400, 500, algo así Ay, no me acuerdo Es que hay dos güeras Piruetas que se ven bien chidas Dos güeras Piruetas Estas pendejo A la Laurie Y la Una es la de La de Michael Myers, ¿no? La que escapa de Michael Myers La Kate Nelson Sí, la Laurie La Laurie Es este De Michael Myers Laurie Strode Es el personaje De esta señora Este Ay, se me fue el nombre De la actriz Este La que sale En la nueva película Ya de De viejita De abuela Ah, ya está ¿Ya sabes cuál te digo, no? Me imagino que Prepara un chingo Ay, no me acuerdo Cómo se llama Se me fue el nombre De la señora Es este Sí, la que sale Ajá, sí, sí, sí Esa Esa señora ¿Eh? Esa señora Te digo Digo La que sale Mentiras verdaderas Eso te iba a decir, güey Pero no sabía Si lo ibas a ubicar Güey Sí, con este Arnold Es la mamada Es la mamada Es la mamada, güey Por camada ¿Cuándo haces el baile? No, la película La película Mencula Los personajes, güey Están muy chingones Cuando Cuando ¿Cómo se llama? Cuando Cuando rompe el cristal Del coche Que porque falta una página ¿Quién se fue, güey? ¿Quién se salió? Nadie Sí, desconectó a alguien ¿A Juan? ¿Te votó Juan? No mames que votó Juan, güey Ya empezando la partida, güey Lol Sí lo sacó, güey No mames Aborten, muchachos Aborten Oye, ¿pero no perdemos Lo que pusimos? No ¿No ofrenda nada? Ah, sí Era mi único ofrenda, güey Tuyo vayó Era para escapar del puto asesino Váyanse a la verga, güey ¿Yo qué? Dile a Juan ¿De eso o es el deck by daylight? ¿Sabes qué? ¿Qué está pasando, güey? También tiene papá ¿Sabes qué está pasando, güey? El juego está haciendo el karma De todas las veces que morimos En la segunda escena del Warhammer, güey Con Juanito, güey Sí, ¿verdad? Eso es, güey Eso es No, pero también digo que Juan tiene papá ¿Entonces le doy a salir? No sé, quieren jugarla, sí Yo tengo papá Pues me salgo, güey Me voy a salir, güey ¿No salimos? Pues sí, para invitar a Juan Es que Juan, no te has dado cuenta Que este de César dice que su computadora es una papa Y cuando pone un juego Se calienta así bien, cabrón ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Nos salimos? Sí o no Sí, ya me salí, güey Los estoy invitando Ok Ay, perdí mis objetos ¿Qué fue, güey? Nada más se cae Güey, también perdí la caja de herramientas Sí Ah, la verga, güey No, no voy a llevar nada en este juego, güey Prefiero no llevar nada Gracias, Juan Vamos a Divinity No, gracias, este De nada, güey No, mi caja de herramientas Ah, mi caja también la perdí Y era rara, creo Yo no quiero jugar Al menos no el Dead by Daylight ¿Y qué jugamos? Cualquier cosa que no tenga Juan Esa va a ser tu respuesta, ¿verdad? Pinche mierda, güey Ya los invite, ¿eh? Nada más faltas tú, Héctor No, no me voy a llevar nada Yo solo voy a dar unas prendas Y un Y el botiquín rara de este Yo no llevo nada, güey No llevo nada Nada de nada Me quitaron mis ¿Qué te quitaron, güey? De progreso, güey De progreso ¿De cuál rango? Ya ves que al lado En la parte superior derecha Te ponen... ¡Ah, la verga, güey! Sí es cierto Valió Verge Por abandonarnos Bajaron a rango 1 otra vez De progreso ¿Qué? ¡Ah, la puta! Quitan un rango Por cada abandono de partida ¡Ah, la mierda, güey! Yo yo creo que estaba en 13 Me bajaron a 14 Yo era 17, güey Estabas en 13 y te bajaron a 14 Sí, o sea Mientras más bajo el número mejor Pero en ese caso se dice eso, pues Bueno, nos subieron a rango 14, pues Ya, pues No Ahí llegó el tope Ya, ya póngale ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ya ponle, güey Yo era 17, güey No quiero No quiero No quiero Drogot dice Ya vámonos al divino Hasta Juanpos aquí nos hace perder cosas Hashtag Juanpos Hashtag Juanito, güey A ver, dice Ok, ya no salimos Ahí estamos dos Milagro Hashtag yo Güey Escuchen, es de estupidez Es una imagen de una publicación Dice Buenas noches Regalo una cuenta de Pornhub Premium Al que mejor sepa pedirla Dice el primero Por favor, para esas noches de insomnio y soledad Gracias al grupo y espero tener suerte El segundo Una para mí, por favor, amigo Estoy entrando en la pubertad Y no me he ganado nunca nada Pero el tercero, el tercero Dice Cuando Pornhub hace que nazca un poeta Gane quien gane La usará para sus cochinadas Yo, en cambio La usaré para escribir poemas Con los cuerpos desnudos Que alimentan a un poeta Y demostrar que el mundo No es puro morbo Choro, güey, el choro El choro, güey A la delga se maman, güey Porque son así, cabrón A la hora es más fácil ver porno Antes a su época Lo que hace algo regalado Sí, güey Como cuatro Bueno Antes me pasaba Como anécdota Cuando estaba en los foros de Xbox Hace un chingo Les estoy hablando como del 2004 2005 Que estábamos empezando los foros Y estaba lo del Xbox Live Me acuerdo que Así fuera de mame Al día O sea, tú entrabas Yo entraba diario a los foros Pero así Diario entrabas Y en un día Fácil había Veinte, treinta temas Que era de lo mismo ¿Quién me regala? ¿Quién me regala un Xbox Live? ¿Quién me regala códigos? Y no sé qué madre De repente Un güey Una vez dijo Voy a morir lo presente Dice Juan Este De repente Me acuerdo mucho de este cabrón Entró Y dijo Oigan Este Fíjense que soy nuevo En el Xbox No sé qué madre La chingada Tengo tales juegos Me los acabo de comprar Y la puta madre Pero no tengo Xbox Live Alguien me regaló Un código de un año Así de un año De Xbox Live Y le dice un verga A la puta Te compraste la consola Y como seis juegos Y no te pudiste comprar Un código Algo no está bien aquí Dice Ah cabrón Otra vez pasó lo de ayer No mames No mames Uy la madre ¿Ya viste el lag? No güey ¿Cuál lag? ¿Dónde se ve? ¿Alguien se puede mover? ¿Dónde lo ves el lag? ¿No viste el... Bueno no Este ¿A ti no se te transporta El personaje? No güey ¿No será que es el asesino El... El del pedo? ¿Y por eso Por eso que no te puedes mover Héctor ¿Tienes lag? Sí hay lag Dice Juan Es Leatherface Verga Ya te bajó Héctor Creo que es mejor A que mueras aquí A que te salgas Y pierdas otra vez cosas Pero yo no tengo lag Ah no La verdad No hay reconexión Ya me salió el lag Ya hay un verguero de lag Daba de ser eso Sí Eso es güey Que no te puedes mover Es que hay lag güey No mames Está de la verga güey Debe ser el asesino ¿No? Él debe ser el host Sí Ahí viene güey Sí Ahí viene Sí Tío Tío entonces aquí Es lo malo Que no te puedes reconectar Güey Sí güey Sí el asesino Tiene un chingo de lag Sí güey ¿Cómo lo ves el lag? Viene por mí güey Ya me le fui Pues yo trato de reparar y tardo Pues yo trato de reparar y tardo güey No me da ni el struggle 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 güey De hecho no le estoy ni apretando a barra espaciadora güey Y no muerto Viene por mí güey No mames güey Ya no sé qué está peor Si su lag o el mío con él güey Está pateando mi generador güey Ya murió Juan Ya murió No murió Héctor güey Héctor Digo no me podía mover güey Sí es el lag güey Rompió Yo el que estaba yo terminando de aquel lado güey Ya estaba por terminar No puedo ni expectar ni nada Se quedó friseada Sí debe ser el lag güey Pues ya nos vamos al divinity ¿no? Pues Podríamos jugar el realm No al divinity Mierda No bajaron el hunt No Yo sí Yo sí Cabrón Dice Juan Güey Güey pero este güey está bien pachi Va por ustedes eh No me vio güey Pasé al lado de él Carga ese ruido güey Ha de ser no Eso y el lag güey Órale Si termino este abrimos eh Llevo la mitad casi Ah bueno Me espero aquí Para abrir la puerta Si se puede Si se puede Vamos pachi Si se puede Ya pasé la mitad Bien pachi Bien pachi En la orilla del mapa Eh donde está Acerca de la casa Destruida güey Ya le falta un cuarto Viene por mi güey Ya lo vi Ya me pegó güey Ya me pegó Ya me pegó Me anda siguiendo a mi güey Termina el generador güey Si 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 Por qué hizo eso güey Eso fue una mamada Vieron el lag O sea paso güey Tiro la madera Y sabes de qué lado quedo Del lado de él güey Con la madera güey Pero te tiro No 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 Sigo huyendo Sigo huyendo Me le fui güey Me le fui Me le fui Me le fui Ya está por En 3 2 1 Boom Vámonos Que puerta Que puerta Ya que está aquí Donde estamos reparando Ah viene por mi güey Ya me vio güey Ah que no tienes adrenalina Verdad pachi No no tengo nada güey Ya me bajó güey Ya me bajó Ya me bajó güey Abra la puerta Abra la puerta Abra la puerta Abra la puerta Estoy abriendo Hay un gancho aquí güey Ya me colgó güey No de hecho no Me está llevando a otro lado güey ¿A dónde? Al gancho de arriba güey Ya casi me suelto Ya casi me suelto Ya casi me suelto Me le solté güey Me le solté Me le solté Corre 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 No mames güey Si llego a escapar Con este güey Termino la quest Ahí voy Ya llegué Ahí voy Corre Juanito Corre Dragón Corre 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 Hola Hola Adiós Ah huevo Veinticinco mil Madre Tu sacrificio No fue en vano Véctor Listo Ahora si ya nos podemos Ser al Divinity Que ya jugó con nosotros Squarebox No mames Mierda Oye por qué no es tan mierda Llevale a nivel simple este güey Me estoy riendo aunque no parezca Jajajajajajajaja Yeey ya es nivel 5 güey Ahora vamos por el otro cabrón que me faltaba O sea subí más rápido este güey Ricalquidad ¿Cómo? A la madre es neta güey Saludos a mi turista ¿Qué onda Totulkan? Este Pues no sé carnal Ahorita nosotros estamos en la PC También lo tengo en el Play 4 Pero ahorita estamos en la PC ¿Ya volvís? ¿Se escaparon? Si güey Si escapamos güey A ver ahorita los invito Ahí voy güey ¿Hasta qué hora le vamos a dar Pachi? Eh hoy hasta que el cuerpo aguante güey Ya estás Ya viste ¿Con qué personajes van a ir güey? Déjame ver A ver este Escapa y recoge un nuevo objeto Al menos una vez Nada más me falta esa güey Y la otra es de asesino Eh Ahora sí creo que ya puedo ir con Bill Para mejorarle unas cositas A huevo No es por echar cizaña Pero desde que llegó Juan Pox Hemos tenido mala suerte El mierda güey Güey ¿Por qué de esta mierda con Juanito güey? ¿Por qué eres así güey? Hechos Hechos Pachi Che mierda güey No, Totulkan Yo estoy bien Pachi güey Estamos en Bueno, el dragón es el que sí ya es Experimentado en esto Yo estoy empezando No creas, eh No llevo mucho ¿Como cuánto dragón? ¿Un mes? ¿Mesía algo? Más o menos Sí, me siento como un mes Pero te digo este También lo tengo en Play 4 De hecho Mis amigos y mi novia Lo están jugando ahorita Pero Yo ando aquí en la PC Es noche de viewers Dice Juan ¿No será que estás saboteando el juego Y me culpas porque me tienes envidia? Pinche Juanito güey ¿Por qué eres así Juan? ¿Qué te hizo tanto daño Juan? Dime güey La neta Porque cuando jugamos Warhammer Te dedicas a mandarnos Puros enemigos güey ¿Por qué? ¿Why? Si por qué Te recomiendo Hagas el tutorial Tanto de asesino Como de superviviente No nada más lo leas Hazlo Te regalan Lo que es en la parte acá arriba Los puntos de sangre Para que puedas subir de nivel La red de sangre O el blood web En inglés Y de esa manera Los personajes suben de nivel Te comento rapidísimo Cada personaje Sube de nivel independiente Una cosa es tu nivel de cuenta Que es este El nivel de jugador Y otra cosa es el nivel de personaje Cada personaje Que tú Utilices Y le vayas pagando La red de sangre Sube de nivel Ese personaje Si yo sé Juan Estamos jodiendo Nada más No te preocupes Estamos chingándote Ya sabes que aquí Todo tranquilo Entonces te decía Este Tutulkan Mira Nada más es para echar carrilla Si 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 Este Por ejemplo Tu nivel de jugador Es una cosa Los puntos de sangre Los sacas jugando Llevando a cabo Los rituales diarios Imagínate que son como Misiones diarias A completar Jugar como tal personaje Y hacer tal cosa Y así Este Me pedo con la música Entonces este El detalle aquí es Que Con estos puntos Tu subes de nivel El personaje que tu desees Osea Tu los puedes ganar Con un personaje Pero los puedes gastar En el que tu quieras No Los puntos de sangre No se quedan Con ese personaje Si No se quedan Con ese personaje No hay pedo Ah que bueno Si Si A la madre Este mapa I don't feel Jason Michael Myers Jason este es su propio juego En viernes 13 Bueno el mapa es el de Michael Myers Pero Pero no se si ¿Es la musiquita de Jason? No es la musiquita de Halloween De Michael Myers ¿Cuál es? Ay me encontré Juan Ay 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 Me lo vi en frente Ay 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 Es el que tiene la mala suerte Te comentaba Entonces por ejemplo Yo ahorita estoy utilizando Este personaje Lo estoy empezando a subir De nivel La que tengo más alta Es Mech Thomas Es nivel 22 Me parece Algo así No recuerdo El detalle es que Verga Esta cerca de mi A la mierda Ya me encontro No mames Corre Ya me jodio Ya me jodio Creo que si me le fui Creo que si me le fui No Bien atrás de mi Llévatelo fuera Yo estoy en una casita Reparando uno De Daikiri Estoy rodeando Entonces te decía Viene por mi Viene por mi Viene por mi Viene por mi Ah la verdad me bajó Ah su puta madre Ya me bajó Ya me agarró Ya me agarró Me le perdí Me le perdí Me le perdí Ya no Ya me agarró Ya me agarró Ya me la había yo perdido Era el pasto Wey Tiene algo Para que Cuando trates de soltarte Tardes más Si de por si No te puedes Casi no te puedes Soltar Wey Va por ustedes En la casa Bueno te decía Lo que pasa es esto Mira Imagínate que Tu nivel de jugador Es una cosa Y el personaje Que utilices No necesariamente Es el que vas a subir De nivel A lo mejor te gusta Una habilidad Que tiene el personaje Me está campeando A lo mejor te gusta La habilidad Que tiene el personaje A nivel 1 Se llaman perks Y este Veas una habilidad Vale el color El color de los objetos Indica su rareza Y que tan buenos son Andale wey Está cerca de mi wey Es nivel 3 Es nivel 3 wey Si Y este Y este Es la obsesión Si wey Chavos El motor de la casita Aprovechen Está un toque ¿Cuál casita? De reparar De hecho me quedé ahí Por lo mismo ¿Pero qué casita? ¿Qué pasa que me agarre? Ahorita no se acerquen Va para la casa eh Este ya se ha reparado wey Ahorita no se acerquen Lo logré reparar Pues no se Está reparado el El que está dentro De la casita Si En un cuartito chiquito No me deja repararlo No lo repare No en una sala Agua es que por ahí está Verga wey Me va a encontrar aquí wey Voy dejando sangre wey Ah entonces te decía Este Lo escucho cerca eh Si por acá anda campeándome Yo abajo a nivel 2 Si ya ya escuché la musiquita El detalle aquí carnal Es que por ejemplo Tu te dediques a subir de nivel El personaje con el que te sientas Más a gusto Pero Una vez que llegues a cierto nivel Los perks que has desbloqueado Con ese personaje O sea ya un relato Te permite Utilizar las habilidades únicas De ese personaje Con los demás De manera global Lo que te comentaba El color del perk O del objeto Indica su rareza Y que tan Que tan bueno es El cafecito es el más básico De ahí este Va cual el amarillo No este dragón Si Subió de nivel otra vez Agarro a Juan Agarro a Juan Agarro a Juan Agarro a Juan Entonces El café es el más básico Luego va el amarillo Luego va el verde Luego el morado Y al final el rojo ¿No? Si dragón Así es Ahorita te bajamos Juan Ahorita te bajamos Wey Tiene para que Sea más pequeño La prueba de habilidad Listo Pero cuando está Cerca Pero viste que se puso rojo Quiere decir que está cerca Voy por Juan Voy a tratar de bajarlo Voy huyendo Voy para hacia donde está Juan Ok Yo creo que sería mejor Que no fueras A donde está Juan Ya me repelé Estoy terminando De reparar este Lo reparo Lo reparo Verga Lo volteó a ver Es que volteé a ver el chat Wey Wey Lo atiné ¿Por qué bajó? ¿Por qué bajó? Lo atiné Que mamada Wey Ya me fui Wey Ok Yo lo termino De reparar Si No vaya A patearlo 3 2 1 Bien Escucho a uno Aquí cerca Voy a ver Si lo puedo reparar Creo que está Dentro de la casa A ver Ven te curo Ven te curo Ven te curo Verga Te estoy tratando De curar Ya lo vas a terminar Si Si lo voy a terminar Ya lo patió Un verguero Este cabrón No Déjame Yo traigo Una caja De herramientas Wey Este Voy al que estaba Por la patrulla Ese ya quedó Creo Uy Me lo tope Este hijo puta ¿Dónde estás? Cerca de mi No No Estoy lejos Estoy lejos Tú tranqui Ah ¿Te reprendiste? Si, si, si Uno más y ya Ya casi Ok Volvió a fallar Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Le estoy dando tiempo Está fallando No Ah Maldito arbusto No lo pude pasar Ahorita te descuelgo Wey Listo Encendido Ay wey Ahí lleva Ahí lleva Héctor Vení para acá Vení para acá Corre 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 Sepárate Voy para el otro lado Ya estoy en struggle Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy por ti Aguanta ¿Te está campeando o no? No Eres la china con la gorra No Yo soy Bill El viejito Ahí está Una llave abajo Juan Juan Está este de la calle Voy a buscar la salida Si me vuelve a agarrar Muero Ya casi Terminamos con este Ya vamos a la mitad Encontrar la salida Un cuarto Ya casi Ya casi Ya casi Yo ando trolleando Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya mero Ya mero Juan y yo ya acabamos Ya acabamos Va Te voy a curar Te voy a curar Te voy a curar La estás abriendo Verga Verga Perdón 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 Aquí ya está abierto Joder ¿Dónde? Para jugar a dragón Voy 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 por dragón Vete Juan Vete Yo voy por dragón Abre la puerta No se acerquen todavía Está nivel 3 No se acerquen todavía Vayan a la puerta Vayan a la puerta Yo estoy acá Va para allá Va para la puerta Va para la puerta Lo estoy viendo ¿Ya llegó a ustedes? Sí me está obligando No Te agarra Voy por dragón Ah ya lo ejecutó Verga No mames Te ejecutó Sí Ah que puto Abriste la puerta Abriste la puerta Sí la abrí Corre Porque no me dijeron Que te hacía eso Se pasa Es un perk No es un perk Devuélvanme mi dinero ¿La lograste abrir? Sí está abierta Pero está campeando ahí Juan Abriste la otra Por donde estaba dragón A su derecha Sí ahí la vi Sí 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 Voy a abrir la otra A ver si uno viene por mí Estoy abriendo la otra Ok Casi abierta Vengan a la otra Mejor Vengan a la otra Donde te curé Juan En ese bosque Ahí está la puerta Abierta ¿Dónde están? ¿Vienen? Sí ya voy para allá ¿Y Juan? No sé No sé A la merda Me la encontré Uy Uy Ya me tengo que ir Me tengo que ir Uy A la puta Wey Está en esa puerta Vayan a la otra Está entretenido en esa puerta Vayan a la otra Sí ya estoy Escapamos todos Sí Menos Héctor ¿Verdad? No wey De haber sabido Este Si me hubiera salido Creí que me iba a golpear Por eso dije Ah Lograste escapar Juan Sí ¿Verdad? Estoy trolleándolo ¿No has escapado wey? No Escapa Pachi Ya Ya me escapé Ya me escapé Sí ya te vi Aparecer Ya me escapé Ja 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 Entra Dijito La neta Ay yo recuperé Mis dos gemitas No mames Que loco Chon wey No mames A ver, voy a cambiar de personaje otra vez Porque este ya lo tengo en nivel 5 Pero este es un nivel más chulo Un nivel más Un nivel más Rescata a tres supervivientes De un gancho con David King Escape y recoge un objeto Wey, me faltó recoger algo O sea que tengo que salvar a tres Con David Con Burger King Este, a ver No sé si lo puedo hacer con este Casi soy nivel 5 Oye, pero donde está el que según compré Con esas madres de los irisados A que nivel lo puedo usar pues Un 4 Bueno, no entendí Se gasta bien rápido la red de sangre ¿Quién? ¿Quién? No, que se gastan muy rápido Ah, sí, 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 ya sé Ni sé cómo subí a estas 12 a nivel 40 Y eso que no lo juego Lol El mamón, wey Esto que no lo juego, wey Pues es que no lo juego, Pachi Nada más cuando juego con ustedes Che mamón, wey Es neta, es neta Voy a poner una Según yo ya los había invitado, wey Y voy a tener que volver a acomodar todo Sí, como ayer Que según mi invitaste Le invitaste a este A ver, ¿qué? Ah, no, sí, pero sí Según él me había invitado Pero le dio a Héctor Sí, ya vi, ya vi ¿Sí viste el video? Sí lo vi, wey Sí lo vi, wey Sí lo vi, wey Tienes razón, wey Discúlpame, wey Por favor, wey Y luego me anda reclamando Discúlpame, por favor, wey Discúlpame Gracias Aquí lo único que le reclamo es mine Ok, estoy disculpado Ok, wey, gracias Ah, me siento mejor, wey Gracias ¿Quiere que...? Ah ¿Quiere que...? ¿Quiere que...? Que no aparecías Ah, de hecho ustedes no aparecían No, mami Oye, para Cuando juegas como asesino No, no importa O sea, no importa que sea con amigos Para sacarlas Diarias, no Me imagino que eso No se debe No se debe Creo que no O sea, ¿las puedes hacer jugando con amigos? No, creo que no No, ¿verdad? No, ¿verdad? Y sería como que muy fácil, ¿no? Es como en Free For All Ajá, sí, sí Si, sí Si estás en Party No puedes jugarlo Sí, claro No tiene como que mucho sentido, ¿no? Ándale, ahora todos estamos pobres Yo puse eso, wey ¿Y para qué es el pomo? ¿Para despesar la niebla o...? ¿Para qué es el pomo? Para hacer aguas locas Dispersarla más Desháguas locas Toma Ese episodio de la Rosa de Guadalupe Esa chido Es que las cosas más absurdas Son las más divertidas, wey La neta La Netflix Aparecí con alguien, wey No sé con quién aparecí Soy yo, Pachi Ok Ok Por aquí debe haber un... ¿Lo oyes? Hay un totem aquí adentro Michael Myers otra vez ¿Neta? Sí Por verlo, wey No me distraje, wey Y ahora tú eres La obsesión, Pachi Sí, wey Ya vi No, la entidad quiere que me mate a mí, wey Eso le da ventaja conmigo, ¿no? Si te... Si te mata Gana puntos, ¿no? ¿Qué pido? ¿Me pasó, wey? Sí, viene... Viene por mí, eh Me está... Me explotó esta madre Sin razón alguna ¿Te botó? No, me explotó Ah Ni siquiera me salió la prueba de habilidad Así me pasó hace rato, eh Así me pasó hace rato No sé a qué se deba, wey La, quizás No sé Puede ser Espero que no esté por aquí, pinche Michael El Michael El Michael Eh, Juanito El Michael El Michael Juanito, tú eres otra vez la... La asiática, ¿verdad? Los México son los Michael Andale Michelle Es el Michael Es Michelle Ya subió de nivel, eh ¿Escucharon? Subió de nivel, wey Me anda campeando, eh, chamacos Me anda campeando Estoy reparando a uno, wey Uy, casi Llevo casi la mitad ¿Ya es nivel 3? Sí Anda siguiendo a Héctor Tienes que perderlo de vista, wey Para que baje de nivel, wey Héctor, no me lo vayas a traer acá, wey No lo traigas para acá, wey No, verga, no Ya explotó por ver a Héctor Es que lo vi pasar a Héctor Y tuve que... Viento, wey Viento, wey Ah, bien, wey Vientos Ah, vientos Yo llevo avanzado uno por aquí ¿Es aquí? ¿Tú, cuál, cuál? Sí, creo que sí Yo llevo uno avanzado por aquí Vieron que pro yo Wey Aquí anda Michael Myers cerca de mí, eh Te alejo Te alejo Te alejo Voy a terminar donde estaba yo, wey Aquí donde reparo este, Juan Atrás hay otro Aquí estoy haciendo uno entre las Entre las paredes Las paredes de madera Aquí estoy, wey, reparando Cerca de la orilla del mapa No mames, está aquí conmigo Me está buscando Uy Me voy, me voy Wey, no solo la... No solo... No, no, no ¿Dónde están? Es que yo no sé dónde están Yo estoy por el granero Pero a mí no me está siguiendo Escuché... Lo escuché detrás de mí Me está siguiendo a mí Yo estoy aquí con Juan Reparando otro Bueno, intentando Más bien Encontré todo el adquirí por acá, eh Viene para acá, Michael Me dio un machetazo Verga, está cerca de aquí, wey Estoy yo, wey Ya se lo llevaron vientos, wey No regreses a donde te pegó, wey No regreses a donde te pegó Ah, sí, 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 sí Me sigue, quiere mi culo, wey, eh No me ha dejado de seguir, wey No lo traigas hacia el daiquiri, eh Verga Wey, por qué... Ah, ya me alcanzó, wey Agarró a Héctor, wey Sí, ya ve Te cargó Te cargó No, no, me está trolleando Me quiere pulsar Me quiere pulsar Ya lo levantó, wey Hay un daiquiri cerca de donde estamos, eh Aquí está, aquí está, aquí está No exploten, no exploten Ya casi ¿Viene para acá? Sí Está cerca, está como en la mitad del camino A ver, te les digo para dónde va Me está campeando No, el que dijo no exploten, wey Va para allá, va para allá, eh Ahí viene, wey, ahí viene, ahí viene Corre, corre No, mames, lo explotaron todos, wey Se pasaron de verga, wey Se está regresando, se está regresando ¿Hacia dónde? ¿Hacia Héctor? Regresó de nuevo para acá Va con este Héctor Olví de nuevo para acá, donde estoy yo Reparen ese, wey Yo reparo el que estaba por acá, wey Sí, sigue, sigue acá, eh Sigue acá Sí, sí, sí ¿Se está haciendo camping, wey? Ya va para allá, eh Ya va para allá de nuevo Voy por el que está cerca de Héctor, wey Hay un generador que dejé ya casi a la mitad, wey Sí, de hecho hay dos Hay uno, hay uno y uno de daiquiri No, de daiquiri no importa, wey Voy a ser el otro que dejé a la mitad, wey Nada más dime si está cerca Buscar y que ya voy a empezar a hacer struggling Ahí voy, wey, wey Ya estoy aquí, ya estoy aquí Vete Pachi, vete, 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 vete Ven, 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 ven Ya me la perdí Aquí está el generador, ayúdame, ayúdame Sí, sí, sí Ya casi lo acabo, wey Hala, no Hala, verga ¿Te agarró? No Ya llevamos la mitad, wey Este lo dejé avanzado De hecho lo distraje con unos que medio empecé, wey Se distrajo ahí, los pateó Ya mero, eh, ya mero Ay, wey Un pierrazo en la espalda ¿Te imaginas? ¡Quedo, quedo, quedo, quedo! ¡Pietos! ¿Aquí lo tenemos cerca? Sí, voy a la puerta, wey ¿Te imaginas un problema? ¿Qué buena es, Apachi? Ey, no, no, denle ese de Day by Daylight El tamultesco gaviotero de Indejo El tamultesco gaviotero ¿Cómo era? ¿El de Boris Poca? Indejo No, el de Boris Poca Uy, vienen por mí Si me atrapa me va a acampear ¿Dónde estás, wey? Estoy abriendo Sí Juan, abre la otra, wey Nosotros estamos en una Ay, hijo de todos Yo voy por dragón, wey Yo voy por dragón Sí, voy por dragón Va a venir a la puerta, wey Tiene que venir, wey Juan, si puedes abrir la otra, wey Abre la otra, esta ya está abierta, chicos Sí, abre la otra, Juan, si puedes Yo la colgó Ahí voy por ti, wey Ahí voy por ti Voy a buscar la otra puerta, eh Ten cuidado Va para allá, Apachi Le rompí un tótem, wey ¿La abriste? Bien, Juanito Sí, yo abro Me está campeando, wey No vengan hasta que baje a nivel 2 ¿Cómo sabes cuál es el nivel? Ahí es la parte de la... Eso, ¿no? Ya, ya bajó Ya bajó Es más lento, ¿no? Sí ¿Sigue ahí? Ya lo vi, wey Sí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está campeando al muy maricón Viene por mí, wey Viene por mí Ya no me vio, no me vio No, sí me vio Juan, Juan Juan, ve por él, ve por él Ve por dragón, ve por dragón Ve por dragón Me estás siguiendo a mí, wey Ve, ve, ve Ah, ok Yutos Corran, corran, corran ¿Para dónde? A la puerta Ya te bajaron Ya Voy a la puerta, voy a la puerta Sí Viene detrás de mí, eh Estoy yendo a la que abrió Héctor Ya salí, ya salí, ya salí Ya salí Yo voy para allá Uh A su madre, wey A su madre Ya salieron todos Salieron todos Casi me pega Dice Juan Que intenso Sí, wey Salieron todos Ya voy, ahí voy, ahí voy Ya salí ¿Y tú, dragón? No sé dónde está la puerta No mames Por donde te bajaron, wey Ah, ok Por el granero El granero donde estábamos al principio Ahí había una, wey Me creí que venía siguiendo a este cabrón de Juan, wey No, si yo soy la negrita, wey Tú, no, 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 no El de la tipa de la gorra La gorruda Si Juan fue el que lo bajó La gorruda No, no escapaste, wey Todavía no, todavía no Ahorita voy para allá A la madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Van a venir por ti? A ver Ya sabe, eh ¿Qué creen? Te mató, wey Te pillo, papi Trampilla Ah, weyísimo, wey Si todos escapan y eres el último Puedes salir por la trampilla Sí Sí Se abre Y te dan más puntos Lol Se encabronó y se desconectó Wey, es que la verdad Este lo hicimos rápido Porque no dejó de seguirme, wey De hecho, sí, wey Me detuviste bastante tiempo Y es bien campero Ahí está, wey Ya tengo varios en nivel 5 No me pegó ni una vez Bien pro yo 5, 5, 5 Tengo que subir de nivel ahora a Dwight Ya tengo en nivel 5 Creo que ahora ya le puedo poner dos perks Sí Igual yo a Jake Park Es verdad Gracias, Juanito Se me estaba olvidando Eso voy, eso voy Es que me dice Invítanos Invítanos antes de que te pongas a acomodar Ahí sí se ve bien piruetona la güera, eh Piruetona Esa es pinche Héctor, wey No vale ser mamá, wey Porque eres así, pinche Héctor, wey Ya, voy a echarle una firma Simón Yo soy la gorruda Esa es pinche Eres el gorrudo A ver, ah Pinche dragón con suerte le sacó la Aplicó la trampilla Ja, ja Ja, ja A ver Dice Dice Ah 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 Voy a poner Una invitación a barbacoa Da una máquina de cocteles Extra ¿Va? Déjame Una ropita chidongonga Es oxidado Ya estoy Ay, güey Ah, se me subió el refresco Ah, la puta ¿Sabes qué? Debe igual estar chido, Pachi No lo pierdas así chido Este, LAN party como Como retro ¿Se podrán jugar juegos viejos Haciendo la LAN party? ¿Viejos en qué sentido, güey? Bien, amor, ahorita hemos ganado bien Vamos bien Ah, la verde el ping Ah, ya bajó No, ya bajó Ah, ya, 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 ya Yo digo que sí De hecho hay programas que te ayudan a jugar en línea Para ese tipo de juegos que ya no tienen servicio en línea, güey El hamachi, por ejemplo, güey ¿Nunca lo has usado? Sí, pero nunca funcionó Para mí sí Solo tenías que hacer este De Diablo De Diablo 2 No, de hecho este Pero Diablo 2 tiene servidores todavía, güey No, ya no tiene, ya no tiene, creo ¿Cómo no? Pero que ahora los volvieron a poner No, uff Güey, yo tengo el battle chest desde el 2007, 2006 Y ha tenido servidores Nunca se han caído de Diablo 2, güey Gol ¿Qué trolo? De abajo ping El de Mulan ¿Por qué eres así, Juan? ¿Por qué, güey? Ay, Dios Creo que estoy con Juan Juan es el La asiática ¿Cómo se llama esta? Ajá, mía Yo soy el Park Park se llama, ¿no? ¿Este güey? ¿Cómo es? Jake Park Ah, ya hay un generador Jake Park Andale, güey Güey Es Freddy, creo, ¿eh? Escucho canciones ¿Es neta? Es invisible, güey Sí, güey, hay canción Ya valimos Este güey está muy roto, güey Sí Uy, güey Hay una para acá ¿Sí, oyes la canción? Sí Hay una máquina de adquirir Este del garaje ¿Por qué eres así, güey? Uy, ya me encontró ¿Sí es ese güey? Sí Odio Odio a ese pinche asesino Digo, que técnicamente Uno como persona moral Odiaría a todos los asesinos Pero en particular a este No, es que él es Es más este Es que está roto, güey Güey, y tiene esa madre De la prueba de habilidad De reducción, güey Ah, su madre casi la falló Llevo la mitad de este A la verga, dragón Ya te pegó, güey ¿Cómo es que te despiertas? Este Alguien te tiene que despertar O revientas un generador, güey Y ese güey te sigue viendo En el mundo de los sueños Sí Sí Ya quedó, ya quedó, ya quedó Ya quedó Ya quedó Ya llevo más de la mitad El de Daikiri Ahí va, ahí va, ahí va Llamé su atención, supongo Ah, no seas mamón Ya te vi, güey Está cerca de mí, güey Ahorita que te cuelgue Voy por ti, güey Es lo que te dije hace rato Que me hizo, güey Es lo que te dije hace rato Que me hizo, cabrón Chicos, por el garaje, güey Sí, aquí está Por el garage Aquí hay una salida Voy por ti, dragón Estoy cerca Está aquí, eh Ya me vió entonces, güey ¿Quién eres tú? ¿Eres tú, la gorruda? Ya, güey, vete, vete, vete Viene por mí, güey A ver si no me tunelea Ya me está Me está durmiendo a mí, güey Me durmía a mí, güey Me durmía a mí, me durmía a mí Ya me durmía, güey Ya me bajó, güey Ya me bajó, güey Ya me bajó, güey Neta, güey Está muy roto este pinche mono, güey Es una mamada Que no lo puedas ver, güey Si, ya te llevo la verga, güey Ya me colgó, güey Sí, pero relájate, eh Ya no lo puedo ver, güey Ya no lo puedo ver Pero está cerca Está cerca, no vengas No vengas Ya no lo oigo, güey No, sí, sí Aquí está, aquí está Aquí está, eh Sí Lo oigo Prendan el generador, güey Prendan el generador Y yo voy a buscar otra ¿Por qué? Ya está apareciendo la entidad, eh Vete, güey Vete, vete, vete Aquí hay un generador Donde estamos, eh Ya está funcionando Ya encontré uno Tía, ya había un generador Donde me colgó Ahí hay uno cerca, güey Me está siguiendo, güey Escucho la canción ¿Prendieron el generador Que está en el Garage? Sí, yo lo hice Aquí detrás del garage Está la puerta, eh Sí, sí Fue lo primero que les dije Ah, no te vi Perdón, güey Estaba yo demasiado ocupado Tratando de huy Voy a tratar de Ah, pues aquí estás, güey Te ayudo Te dije, te ayudo, güey Sí, pero no te vi Es que como estaba En el rincón Tengo caja de herramientas, güey Si reparan ese Ya tengo esta a la mitad Este ya está a punto De repararse, güey ¿Oíste eso, güey? Listo, ya quedó Le bajaron a Juan Verga, güey Termina ese Para que yo abra la puerta Y vamos por Juan, güey Sí, sí, sí Aquí estoy cerca de la puerta Ok, ok Voy a ir ¿Colgaron a Juan? Sí Sí Por cualquier cosa Voy a sabotear este gancho Que está cerca de la puerta, güey ¿Voy a sabotear los ganchos? Sí Sí Con este mono, sí Oh O con una caja de herramientas Está listo este Voy Abro la puerta, entonces Sí, ábrela, ábrela Estoy campeando a Juan Eh, verga El pedo es que no sé si A qué hora es este Y ya la abriste Sí, y ya viene por mí ¡Ya me durmió, me durmió! ¡No mames! Güey, qué pedo Creo que se buggeó Se buggeó Se buggeó esta madre, güey ¡No! Me agarró saliendo, güey Me agarró saliendo Escápate, escápate No puedo, güey Me agarró O sea, me tiró Adentro de la puerta, güey Me va a colgar En el puto gancho Que no logré Desmadrar, güey Oye Se buggeó muy raro, güey Haz de cuenta Que me estaba durmiendo Pero la barra Seguía avanzando ¡Ah, la verdad! Ya estoy protegeando, eh Ya me morí, güey Ahí voy, ahí voy Tranquilo Aquí está ese güey, eh Aquí está ese güey Sí Corre, 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 corre Corre, 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 corre 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 Corre, corre ¡Ah, la verga! ¡Uh! 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 ¡Ah, la madre, pachilletas! ¿Qué pedo viste? Saliste flotando el negro Esa es una desventaja del Freddy Sí, güey No te puede hacer nada Hasta que te duerma Fíjate Estuvo muy raro Estaba yo abriendo la puerta Al cabrón Presionado y no Y no me podía golpear Escuchaba que me tiraban los golpes Pero estaba como que dormido Pegado al panel Y él no me pegaba Y no se interrumpió nunca la acción Se abrió la puerta Entré corriendo Y ya fue que allá adentro de la puerta Me durmió de nuevo Y me tiró, güey Ya en el pasillo para escapar, güey Estuvo súper raro, cabrón Vean esa puntuación, pachis 26.875 Me mandó la verga el dragón Así como que... Ajá, ahí No, pachino Sí, pachino Vete a la verga Güey, estoy subiendo A todos de poquito en poquito, güey A nivel 5 Igual es una pendejada, pero No Hasta ahorita Hasta ahorita no hemos perdido Juan, pero ya la salaste Ya lo dijiste Ya lo jinxéaste Ya valió, madres, esto Ya valió Pero hasta ahorita sí Y sí, mi amor Ya la sentía yo bien adentro La neta sí La Netflix Creo que me fue bien con este Jake Park, eh En el sentido de que ¿Cómo se llama? Eso de que puedan andar este... Entonces ese güey El... El que agarraste Puedes romperle los ganchos Sí, güey O sea, sin necesidad De la caja de herramientas Te dejan Con la caja de herramientas Puedes romper los ganchos Sí, sí Güey, eso yo no lo sabía Entonces, ¿qué le seguimos en el Death? ¿O nos vamos al Red Royal? Sí, un ratito O si quieres Este es el último que jugamos de Death Ya nos vamos al Red ¿Cómo ves, Juanito? Uno más de este Y ahí nos vamos al Red Royal Va, güey Último, pues Ajá, de hecho sí, eh Creo que es el único que hemos perdido Cuando... Sí, nada más Nos desconectó Sí Ajá, también nada más Pero más que nada Perdimos por desconexión O sea, no por No por este... ¿Cómo se llama? Por haber muerto realmente Ah, me voy a llevar una linterna Vale A ver si no la pierdo Este fin hay dos De todo el smite Ok, amor, gracias Qué bueno que me dices Y nos van a llevar al Desguace Autohaven Ándale, güey Esto es todo, patrón ¿Otra vez ahí? Sí Ya para utilizar mi... Yo llevo mi loncherita Para que no me dé hambre Sí, Juanito Ay, no mames Uy, el... Ah, ya bajó Ya bajó, ya bajó Ya bajó el pin Sí Déjenme... Saludos a la ventura Yael, ¿cómo estás? Mi querido cloncillo ¿Cómo estás, carnal? Hermano perdido Hermano de sangre Pero de diferente cuna ¿Qué me cuentas, carnal? ¿Cómo andas? Falta Héctor Falta Héctor, güey Ah, maldita sea A ver, este... Voy a... Déjenme, voy a abrir la puerta Para que entren las gordas Porque están solitas en la sala Entrenme, niñas ¿No van a acostar? Les pusieron un cascabel Aluna, güey ¿Cómo? Aluna No, es... Según vi la otra vez Una vez, este... Leí que no es bueno Que traigan los perritos cascabeles Los gatos Los perros o los gatos Sí, es nada más por estos días Porque como... La cabrona escapó por el pinche balcón En lo que pongo una malla O sea, se brincó a la azotea del vecino Entonces, en lo que pongo una malla Para que yo sepa dónde chingados anda ¿Por qué no es bueno? Por sus oídos Porque... Porque por sus oídos Escuchan un sonido constante Siempre que se van a estar moviendo Ah, ya Ven, ¿quieres saludar? Ven Ven A que saludes, ven Acá Ya Dime, mi amor Es Freddy otra vez Te voy a ver Espérame 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 No estoy jugando Espérame 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 Dame chance, mi amor Dame chance A ver No, es el campanero Me va a agarrar Espérame, mi amor Yo vi algo invisible Dame chance, gordas Dame chance Es el espectro Sí, güey A ver, aguanteme Aquí estaría chido Depredador, güey Luna, quítate de ahí, mi amor Lunita Gracias, mi amor Ya me vio, güey Ya me vio Estaba yo quieto Estaba yo quieto Ya me bajó a mí, güey No estoy poniendo atención Realmente Ya me agarró, güey Ah, no vio Se ponen atención, pachi Perdón, pachi Entreténlo Sigo entreteniendo Yo estoy en medio del campo Yo estoy en ¿Cómo se podría decir esto? ¿Hangar? Sí, pero tú estás cubiertito Yo no Eso es desventaja No puedo ver Dónde viene el asesino Pero no se va a ir a meter A donde está cubierto A la verga A la verga A la verga Espérame, espérame A la verga, güey Agarró, Juan Yo tengo este generador A la mitad Ok, yo voy más de la mitad No, este güey Me sigue Me está siguiendo todavía No mames, güey Creo que ya Creo que ya Ya, ya, ya Ya me dejó de seguir Ya casi acabó este No mames Neta Me lo encontré de frente Vete a la verga, güey Ya me tiró, güey A huevo Esto ya Ya me colgó, güey No te voy por ti, güey Gracias, bebé De luz Vámonos, pachis Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Ahí, ahí, ya te vas O dragón Aquí encontré otro generador Aquí hay otro generador También, güey Aquí está, este Juan ¿Dónde estás, pachis? ¿Te curo? ¿Te curo, pachis? ¡A coño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Va por ti, eh! Ya sé, güey Está amachado conmigo, güey Ya me tiró, güey Creo que viene por mí Sí, güey Espéñalo ya Juan, estamos llevando Más de la mitad de este Ah, pinche Juan Carajo Hijo de toda su Estoy nada más para que me levanten, eh Ya casi Vaya por el pachi Vaya por el pachi Güey, ya me curé casi todo, güey Ayúdenme nada más con una Con un empujoncito Cuidado, va para allá Va para allá Ok No, ya vete, ya vete No, no, ya vete Si me pueden bajar Estaría genial ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás bien lejos, güey A la mierda Otra vez conmigo, güey No, no, ya me bajó, güey Yo ya me morí, güey Y es la segunda vez que te sube Sí, es la segunda vez que me va a subir, güey Ya me colgó, güey Ya me colgó Güey, qué pedo con el lag Ahí voy, ahí voy, ahí voy Llegué por favor Hijo de tos Ya, vámonos, vámonos No me cures, no me cures, vámonos Aquí hay un generador Ya luego, ya luego Es el trunelero Verga, güey Voy por ti, dragón Sí A cada día Cientos, gracias Aquí viene, viene para acá, dragón Pélate Viene para acá, viene para acá Lo acabo de ver Aquí estoy reparando un generador, güey Fíjate que este güey Lo puedes ver más que a Freddy, güey Sí, es casi Casi invisible Pero Freddy es invisible por completo Viene atrás de mí, eh No lo voy a dejar traer donde estoy Llevo la mitad de este Uy, uy, uy Hijo de su puta madre ¿Ves? Pinche Juan lo asaló, güey No es cierto, güey Viene por mí otra vez, güey No, viene atrás de mí, eh Sí, pero te dije que no lo llevara donde estoy reparando Ya lo llevaste, güey No, yo así no me pongo a buscar y no los veo Sigue atrás de mí, eh A ver si no me... Llevo la mitad de este, güey Ah, coño Llevo la mitad de este Aprovechen, aprovechen ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya llegó el flaco? Ahorita voy, espérame Ahorita le abro Ahí voy, sí Ahí voy, espérame Ahí voy, güey, gordo Espérame ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue, güey? Era viendo por mí ¡No! ¡Abierto! Bueno, no, encendido, más bien ¡Ah, genial! ¡Qué chido! Voy a abrir la puerta Igual voy a abrir una puerta ¡Qué chido, qué chido! ¿Qué chido? ¿Por qué? Le fue el bus La adrenalina Viene a por mí, viene a por mí ¡Viene a por mí! ¡Juanito! Ya casi queda, Juanito ¡Ya casi! Aprovechen, chamacos, eh ¡Un cuarto, un cuarto! ¡Abierto! ¡Abierto, abierto, abierto! ¿Dónde? ¿Para dónde? ¡Por el autobús! No, estás del otro lado, güey No, es que... Es que me alcanzó acá a mí, güey Yo tengo que irme, güey Si yo me quedo, me muero, güey Ok Bueno, a ver, espérenme En lo que ustedes terminan Voy a abrir la puerta Ahí voy, mi amor, espérenme Corre, Pache, corre para allá Tengo el bodyblock Ya, 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 ya Vi la salida Ya, 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 ya Ah, su madre Si no fuera por eso ¡Ganamos! Ganamos hoy todas, creo, güey Sí ¡Que me he perdido mi lámpara! ¡Eh! Ah, ya, soy rango 13 ¿Qué hace? ¡Ganamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya vine! ¿Qué pasó? ¿Escaparon o no? ¡Sí! ¡Ah, vientos, güey! ¡En tu cara, Dragon! ¡Ganamos por mi culpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Juan, güey! ¡Perdón, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero habíamos dicho que este era el último del Dead, ¿no? ¿Vamos a probar el Realm? Sí, sí, vamos al Realm. Vamos a darle a ver qué pega, a ver cómo nos va, güey. ¿Se lastimó? Ah, es que luego se pelean ahí por la comida. Bueno, además se pelean, juegan y... Bueno, vamos a darle para atrás, pues. Le voy a dar salir, güey. Quédate, peco. ¡No! Saluda, güey, saluda. Aquí está el Artambul. ¡Ja, ja, ja! A ver, aguanta, le voy a dar salir. ¡Aguanta, mi amor! Dice Mine, hola, flaco. Hola. A ver, déjeme... Vamos a abrir el Realm Royale. A ver cómo nos va, güey. A ver cómo nos va. Luna, no hagas esfuerzos. Tienes lastimada la pata. Tienes lastimada la pata. Luna, ven. No te preocupes, Juan. Todos somos malos. Este... ¿Qué onda, Pedrito? Ah, mira, aquí está Pedro, güey. Está conectado, Pedro. Este... El Realm Royale, Pedro, es tipo PUBG, pero... pero de los creadores de Smite, de Hi-Res. No. Este... Entonces... Es... un Battle Royale, pero medieval. Hay magos, ladrones, guerreros, ingenieros, tipo... Está chingón, güey. Siéntate ahí, güey. No, no. No, porque te van a... No, porque te van a... Sí, pero ahí se van a cansar, güey. Se parece que se canse, ya. No se canse, ya se canse. Déjeme que abra esta madre, ya que se la traje a abrir. Ahí está. Dice Mine, Dile que el chiste es que vea el stream en el Cell, no que salga en el directo. Ja, 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 ja. Pues ya ves, amor. Déjeme... Este... No, no es parecido al Paladins. Para nada. No. No, nada que ver con Paladins. O sea, tienes como... Es que Paladins no, güey. No, no, no. Es que Paladins es... Paladins es un... Este... Un payload. Y este no es payload. No, pero... Va a salir en play... Ahorita hay para que te... Para que te inscribas a la... ¿Cómo se llama? A la beta. A ver si te llega un código. Déjeme cambiar el título del stream. Ah, es la primera vez que lo abro. ¿Neta? Sí. No es. Eh... Norteamérica, Europa, Brasil. Norteamérica. Norteamérica. En equipo. Sí. Sí. Sí, espérame. Ya está toda locada, ¿verdad? Ah, perfecto. Así es a loca cuando ve gente, güey. No sé por qué dicen que los beatbulls son agresivos y esta se la pasa jugando con quien venga, güey. Un día me la van a robar por juguetona, güey. ¿Quién va a invitar? ¿Ya les llegó? Si Pues esta no es nada agresiva Osea no quiero que sea agresiva Pero me caga que la ven Y me le hacen el feo a la niña Ya se la pasa jugando Te manda saludos Pedro Igualmente saludos Pedro Nada mas Elimina 10 jugadores Si creo que ahorita estan dando ya misiones Si A ver Obten 5 eliminaciones como un ingeniero Forja un arma legendaria Abrir 15 cofres A ver pues Vamos a darle a ver Nada mas déjenme ver si se actualizo el titulo Si ya se actualizo gracias a los dioses Bueno estan listos? Ya listos calixtos? Ya Esta Me pone a dejar cola No pa que wey Es lo que yo digo pa que? Pa que te jalas la cola Ah no que? Dice Pedro que te encuerdes wey Nooo No porque se me lanza la vaca encima Jaja Como en Magic Mike Sale Zuriayel Cuidate hermano Gracias por pasarte Descansa que tengas un bonito fin de semana Y nos estaremos viendo Vamos a ver como los da Es más Pleitista Luna Luna que Dilly Ahí está, güey Que lleguemos a 15 viewers Y se encuera el flaco ¿Ya empezó? Ahí está, güey Elijan una clase Cada clase tiene sus pasivas Y sus habilidades Yo voy Yo creo que voy ahí Asesino, güey A ver, ¿en dónde, güey? Ay, está como torna ¿Ya? No, vete a la verga, güey No, ¿te saliste? ¿Ya se tiraron? No, no me he tirado, güey Tírense, tírense al bosque Al bosque A lo morado ¿A lo morado? Sí ¿Por qué? ¿Medival? Pues más bien es PUBG medieval Porque aquí no construyes, güey Busca en los cofres En los cofres En los cofres está el equipamiento Aquí no se corre Con la Z sacas el caballo Igual busca armaduras Fui yo, güey Fui yo Fui yo Andale Ahí está, encontré una letralladora, güey Aquí hay una ballaza, chicos Una ballaza ¿Qué? Una ballaza chida Acá donde yo estoy Ah, ¿qué pasó? Cuidado, eh Sí, estoy jugando con Héctor Con Dragón Y con Juan Ballesta La F Es la habilidad especial De tu clase, eh Se escuchan como un tatón Aquí hay un ¿Alguien tiene rifle? Aquí hay un rifle Aquí hay un rifle Aquí hay un rifle ¿Dónde estoy? Aquí es donde estoy Aquí hay un rifle Aquí Estoy brincando Lo que no le sirva ¿A qué casco? Casco ya tengo Me faltan Peto Botas Y guantes Guantes Como wow Hay que movernos, güey No me acuerdo Cómo demonios Abría yo mi mapa, güey No, este no es Este Aquí hay una shotgun Es que tenía un botón Donde abría yo el mapa Y ahorita no me acuerdo Dónde está Yo no dejé el botón, güey Ah, la verdad ¿Qué fue, güey? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Ah, es verdad Tabulador Gracias, Juan Se me estaba olvidando Dónde lo tenía Yo creo que hay que ir acá Al arbolado Ey ¿Fueron ustedes? ¿La forja? No No, esa es tu torreta Es tu habilidad Se defiende A ver Hay que movernos De en chinga, güey Pero tienes que Obtener la de las De las cajas, güey Síganme Vámonos, vámonos Con la Z Por eso Las habilidades Son en el 3 y el 4 Pero las tienes que encontrar En los cofres Con la Z Aquí estoy Es que estoy esperando Que venga Héctor, güey Vamos para allá arriba Hija de la chingada Se orinó aquí Voy a limpiarlo, güey Mólo, detrás ¿Qué es interesante? ¿Ah? Una combinación de varios juegos No, aquí no hay daño por caída No hay pedo Aquí te puedes aventar, güey Revisen Hay botas, güey A huevo Aquí hay un rifle ¿Alguien lo quiere? No, bueno Es quirla Las cosas que no le sirvan Las cosas que no le sirvan Ah, esto me sirve Las destruyes con la X Para recoger los fragmentos Y con esos fragmentos Llegas a la forja Y la Y la Y la vas, este Ahí puedes armar tus ¿Cómo se llama? Tus armas legendarias ¿Cómo? Sí La que no te sirva Sí, güey A ver Hay que movernos A Ey Ahí viene la niebla, eh Verga ¿Quién sabe desde a qué horas? Se muteó esta madre Chaya, aquí unos guantes Si te hacen falta Eh, ya tengo, güey A menos que sean verdes No ¿Quién sabe desde a qué horas No se escuchan en el stream, güey? Ah, fue apenas Entonces creo que fue sin querer Que le piqué ahí Ah Ya vi Ya vi que es Ya vi que es Es un botón del mouse Que está mal configurado ¿Listos? Hay que avanzar, güey ¿Están en la forja? No No Como vergas, no Los estoy viendo en la forja Ey, ey, ey Hay uno en N, eh Veo uno ¿En dónde? ¿Hacia dónde? En N En N ¿En el árbol? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Son dos Tienes torreta Tienes torreta Voy a cargarles Y voy a llegarles por arriba Ah, son tres, güey Hay uno arriba Hay uno arriba Va un drone Va un drone Ahí les va a marcar la posición ¿Lo ves? ¿El de abajo lo ves? El pollo, el pollo Ahí está, ya cayó, ya cayó uno Sí, 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 ya le Marto, ya maté otro Hay otro, hay otro Callenazo Tres Vientos, güey, cayeron, güey Cayeron, cayeron, vientos Me tomo una poción Ey, ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Arriba hay otro Ahí arriba hay otro Le está disparando a Juan Le está disparando a Juan ¿Dónde está Juan? Ya lo vi, ya lo vi Ay, dejaron a Vía Haciendo unas botas legendarias Venga, me la No mames, güey Me cortó el casteo El puto, güey Está ahí arriba, eh Está ahí arriba Le di dos veces, güey Va el drone, va el drone Va el drone Ah, bien todo Está en gallinazo Acaba de bajar ¿Se bajó? Mátenlo, mátenlo, mátenlo Ahí está ya Bien, entonces, güey Voy a tomar otra poción, güey ¿Dejaron haciendo cosas? Yo no No, ellos Ellos, ellos Sí, yo me lo robé Voy a poner a hacer una 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 Sí, pero espérame Estoy haciendo una poción Voy a hacer una poción, güey De armadura En 18 segundos sale mi poción Está chido el juego, güey Se muere el... Sí, está chido, güey Ah, su madre Ey, ey ¿Un disparo? No De reculación Ahí va a salir mi poción, güey Uy, estamos... Vamos a quedar miedo adentro de la niebla, eh ¿Cómo hablas el mapa? Con tabulador No, no, vamos a quedar... Estamos en el centro, güey Sí, vamos a quedar... Por eso te dije Vamos a quedar adentro, güey Aguante, voy a tomar otra poción, güey Alguien agarró el riflón, ¿verdad? Eh... No, yo no he cambiado de arma de las que encontré cuando... De los cadáveres No, 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 no Yo traigo las mismas desde que caímos, güey Yo no he cambiado Acá arriba hay un cofre Sí, allá arriba dejé varios cofres abiertos No, pero sí hay uno cerrado Y aquí tiene, este... Sus cositas, me las voy a robar Talento curativo y barricada Hay unos que son para ti, eh Nada más Para tu clase Ok Ah, pues ya lo chile Voy a quitar esa marca Para que no siga brillando ahí Ahí hay una armadura ¿A quién le falta? Yo traigo todo blanco Menos el casco Ahí, ahí está Acá abajo ¿Cómo ven eso? El del lado izquierdo Ahí dice tu... Ahí está, va y tira la mía, a ver Aquí hay una armadura, güey Un peto Ah, tengo un peto verde Me faltan botas ¿Alguien no tiene peto? A ver, ¿quién no tiene peto de ustedes? Ah, todos traen, güey Ah, pues ya está La destruyo, güey, para sacar fragmentos Me voy a hacer una armadura legendaria ¿Qué fue, flaco? Alán, me mamé, güey, robándoles el loot, güey Sí, lo que me dijiste Les apliqué la dragón No, no ponen el licuador Chale, güey Se cayó y la cabeza se le encarraó a un cristal Y la hoja le rebanó a la mano No, mami Sí, hay munición infinita Azul Bellito Sí, güey ¿Qué? Botitas Estoy viendo que no haya nadie aquí arriba, güey Pero... No veo nada De hecho, sí se va a cerrar aquí, eh Estamos en el mero centro, chaval Sí, güey Pero es lo que estoy viendo Ahí viene la niebla, ¿eh? ¿La oyes? Sí Ahí está el tiempo Un segundo ¡Pum! Ahí está ¡Ey! ¡Escuché disparos! No, fue mi torreta que desapareció Ah Un minuto y viene la niebla ¿Qué pasó, mi amor? Por favor, ábrele la puerta Déjale abrirla la puerta Ahorita voy a limpiar ahí Nada más, deja que termine la partida Sí, está mejor este, güey La neta Bueno, yo siempre le he dicho Odio Fortnite Pero este está mucho mejor Este va a salir para Play 4 No, no, no Voy a hacer una poción de armadura Me hace falta un poquito de armadura Este, este está para Play 4 ya pronto, ¿eh? Eh, ahorita están en la fase de beta Están regalando código si te inscribiste Pero no para todos, ¿eh? Es, es al azar A los chavos tal vez les, ya les guste este Digo, tal vez no les gustó el El, el, el El Easy A mí sí me gustó este Me gustó más que el Fortnite Ya nos quedan 29 ¡Caió un cofre aquí, güey! ¿Es neta? Sí, güey Oye, ¿por qué no la puedo equipar? Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Ya se lo lootearon ¡Caño al lado de mí, Pachi! ¡Caño al lado de mí! Dije, por eso apareció un cofre aquí Pensé que era una torreta, güey ¿Sabes qué es lo que dio? ¿Cómo utilizan las, las posiciones? Bueno, ahí te dice abajo a la izquierda Donde está tu vida Con un H, ya, 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 ya Gracias, gracias Este, se va a cerrar aquí, eh Pónganse vergas Porque quedamos 21 cabrones 20 jugadores 20 jugadores Van a venir para acá Hay que atrincherarnos chido, güey Bueno, quedan 16 No, 20 Ah, bueno, sí Quedan 16 porque somos nosotros cuatro, güey Juanito y yo somos ladrones ¿Ustedes qué son? Tú eres... Hunter, ¿verdad? El chiste, ¿verdad? Ah, ok, va, güey El chiste es cuidando las espaldas, güey Soy yo, soy yo, soy yo Estoy probando Estoy viendo que tiene esta arma Ah, alguien no vio este cofrecito Ya ve Pues qué bueno, agárralo, güey Ah, bueno, sí Ya sé que el Badal Philun es Badal Philun, ¿no? Que, de hecho, le dije a tu hermano Que me mandara el disco de hace días Pónganse vergas ¿Qué? 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 Escuché un disparo Yo no fui, ¿eh? Ahora sí yo no fui Yo tampoco Sí, no te quedes allá, güey No te quedes allá Ya, voy para allá Ahí viene a cerrarse esa madre Cinco segundos, ¿eh? Sí, aquí van a llegar Hay que defender, güey ¿Escucharon eso? Sí Están disparando Tengan cuidado, ¿eh? No voy a hacer un sniper Y los borre a la verga Si estás en modo pollito Hay que esquivar Esquivas Hasta que se gasta el timer Y te vuelves a convertir Chama, ya no me acuerdo Cómo subir ¿A dónde, güey? Allá con ustedes Pues aquí hay una escalera, güey Hay que cuidar bien Los flacos, ¿eh? Los flacos Los flacos Aquí está el chaco Los flacos Y también los negritos Ándale, güey 30 segundos, ¿eh? Ya viene la última El último cierre Pónganse, vergas Allá vienen Allá vienen Por la montaña La montaña Ya los vi Ya los vi ¿Qué? Ah, qué pedo Te dije que había snipers, güey Verga Está atrás, está atrás ¿Dónde está, güey? Está arriba, güey Está arriba Vete a la verga, güey Está arriba Está en la torre Valimos, verga, güey Valimos, verga, güey Estaban arriba, güey No mames ¿Quién queda? ¿Quién has tu visto? No No, güey ¿Todos morimos? Sí, yo creo Sí, tu equipo quedó en quinto Lol, güey Por eso les dije Que cuidar bien los flancos, güey A ver, espéreme Sí, güey A ver, aguántenme Nada más voy a limpiar El orín de esta cabrona, güey Ay, espérame Confío con mi teoría No me gusta ni el Fortnite Ni esta madre Los farnites Dios Niio 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 ¡Ah, qué cagurnas! Espérenme, aguántame tantito. ¡Ah, qué cagurnas! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Acuéntame! La mamá luchona salió. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Perdón! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Perdón! Ay, cabrón, no es gordas. Listo. Ya. ¿Conectaste? A ver. Ya. A ver. Perdón, discúlpenme. Este... Juegas una más, va, güey. Estamos todos juntos todavía, ¿verdad? Sí. ¿Por qué dices que no te gusta, dragón? Está chido, güey. Se pone bueno. Dragón. ¿Suscríbete a lo mismo que el Fortnite? Claro que no, güey. No se construye en lo más mínimo, güey. Y en ese caso el Fortnite es lo mismo que el PUBG, güey. Ay, ay, ay. O sea, siguiendo tu lógica, Fortnite es lo mismo que PUBG y... En teoría sí, pero no. No queda jugada PUBG. Chale. ¿En dónde? ¿Dónde será afuera, güey? ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Vamos a caer igual? Eh, a ver, vamos a ver dónde vamos a caer. Lo voy a marcar con tabulador, güey. ¿Qué van a ir, güey? ¿Qué van a ir, güey? ¿Qué van a ir, güey? Yo igual. ¿Igual? No es cierto, güey. Somos seis viewers. Ahí lo dice arriba, güey. Seis viewers. No somos quince, pachi. Yo me saqué quince. A ver, ¿qué van a ir, güey? Para que yo sepa. Yo voy de nuevo al Hunter. Tú vas Hunter, tú vas Ingeniero. Pues yo voy guerrero, güey. Tiene unas chidas nalgonas. Flaco, están pidiendo que te encuerdes, güey. A ver. Yo creo que lo mejor sería caer al final, acá, güey. No, güey. No, no, no. Ahí van a caer varios. Yo diría que en esta forja. Ajá, acá. Aquí, güey. En esta. Ándale. Ahí está el brillito, güey. Bueno, que se encuerde la mitad. ¿Cuál quieres, güey? ¿Cuál quieres? Ahí está, güey. Yo me tiré. ¿Ya? Bueno, pues ya, tírese, güey. Yo me voy con esta madre. Ah. Ah, no, güey. Es que en un cierto punto ya solito te tira. El Resident Evil 6 es una mierda, güey. Sí. No sé por qué lo compraste, la neta. Tellito. Es una mamá. Que hay otro contigo. Que hay otro contigo, Héctor. Ya lo vi. Y ese sí tiene armas. Y atrás tengo a otro, güey. Ya me mató, güey. Ya me mató a mí también, güey. Eran dos, güey. Ya morí, güey. Todo el equipo, güey. Nada más queda Juan, güey. Cuánto Dracan ha llegado a su decisión de arrojarte a la chinga. La verga, Dracan. Saludos Aventureo. ¿Qué pedo, Dracan? ¡Wey, Juan! ¡No mames! ¡Oh, ya te mataron, güey! ¡Vuela de fuego! ¡Hala, verga, güey! ¡Ya valió, verga! ¡No mames, güey! Dracan, ya te respondí, güey. Es algo que no depende de mí, sino de Twitch. Yo no le moví ya nada, güey. Eso va a costar. Sí, quiere acostarse contigo. Bueno, yo creo que Juanito ya se va, güey. Ok. Ah, no, dice que va a jugar otra, güey. Una más y ya. Bueno, rápido. Una más y ya, este... Vamos a... A Divinity, pues, para que ya el dragón ya no se enoje, güey. No te enojes, dragón. ¿Qué quieres, dragón? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Divinity o Warhammer, güey? No, Divinity. Este Juan, pues, nos va a estar chingando. Vale. Esperemos que se vaya a dormir. Sí, mejor esperamos a que se vaya a dormir. ¡Los mierda, güey! ¡A la verga, güey! Así solo. ¿Eso va a costar? No entras. No entras. No entras. Te ibas pensando que estás así de chiquita. Pero no, ya estás así muy rota. No entras. Quiero que se encuerde el flaco y ese pedo. Güey, pues, comparte el stream, güey, para que entre gente. Y si llegamos a los 15, se encuentra el flaco, güey. Y si llegamos a los 20, me besa, güey. Dili, bájate, mi amor. Por favor. ¡Bájate, no! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate, güey! ¡Te chispaban! ¡Saca, pesa, su mua! ¡De tus ojos! ¡Espérate! ¡Dili, ven! ¡Ven acá! ¡No, bájate! ¡Bájate, Dili! ¡Cabra! ¡Biche, gorda! ¿Qué pasó, mi amor? Ven, ven. Vete, ven. ¿Me guardas la cabeza? ¡Saluda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué haces? Ven. Ven acá. ¡Jaja de la chingada! ¡Tú ganaste! ¡Voy a guerrer otra vez, güey! ¡Ay, dioses! ¿Qué fue, mi amor? ¡Oh, mi amor, no! Ya me pesuqueo los lentes, güey. ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a sentar ahí? ¿Estás bien cómoda? ¿Estás poca madre? Nos vienen tripas. ¿Por qué, güey? Pero puedes ver hacia abajo y ves el personaje hueco. ¿En dónde, güey? A ver. La pisante. Cuidado. Tú no puedes brincar ahorita con tu patita. ¿A cuál marca? No sé, déjame veo. Pues ahí en la verde. Ya me tiré para... ¿Ya? Ya, ya me tiré. Ah, güey. Como pueden ver, sufrí el ataque de... un pug agresivo. Me besuqueo toda. Güey, caí mal. Ah, no. Ya caí bien, ya caí bien. ¡Puta madre del castillo, güey! ¡Cayeron un verguero, Pachi! ¡Pachi del mal! ¡Cayeron un chico! ¡Ay, güey! Yo caí fuera del mapa, güey. Ya valí, verga. ¿Ya valiste? Caí fuera del mapa, güey. Encontré un cofre. ¡No! ¡Me trabé! ¡Ahorita te ayudo, Pachi! ¡No mames, güey! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¡Voy, güey, 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 güey! ¡Dónde va, brah! ¡Salí! ¡No, desierto! ¡A la verga, güey! ¡Ya me morí, güey! ¡Ya me morí! ¡A la verga, güey! ¡No, maverga, güey! ¡No yo quería esperar el mapa! ¡Me palió, verga, güey! ¡Ya morimos todos! ¡Ya! ¡Ya, va! Bueno, vamos a vivir y te puedo, güey. ¡Dale, escala y cuíquil! Bueno, ¿saben qué? Déjenme, hago algo rápido. Como voy a cambiar de juego, eh, cierro tantito el stream, más que nada para ver si puedo moverle un poquito a los cambios de configuración, para que no les vaya tan pesado en 1080p, sino en 720. ¡Sale! Denme un momentito. Gracias, Juanito, por estar jugando con nosotros. Gracias a ti, el dragoncito está muy feliz para irse al Divinity, güey. ¿Verdad, dragon? Sí. Sí. A ver, aguánteme. No, no, no me voy, eh. Nada más denme un minuto en lo que cierro y vuelvo a abrir para que el stream les vaya mejor porque me están diciendo que se les traba mucho con 1080p. Lamentablemente, eso ya no depende de mí, sino de la configuración y lo que haga Twitch para darme, este, el chance de que ustedes puedan bajar la resolución. Denme un momentito. A ver, ya vengo.